Gracias, señor presidente. Estudios latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Se denomina Universidad y Estado la Política Estatal de Reforma de la Universidad Ecuatoriana 2007-2017. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, la motivación de la investigación sobre la interrelación sobre la universidad y el Estado surge precisamente en el año 2007, cuando una vez que saco mi maestría, comienzo a estudiar, a trabajar dentro del sistema de educación superior. Y soy testigo de muchas de las reformas que se van dando constantemente, modelos de evaluación, el cambio del concepto de calidad y también una transformación del concepto de autonomía universitaria. La reforma que se da a partir del año, se puede decir que comienza en el año 2007 y que termina más o menos oficialmente, comienza con la reforma a la Ley de Educación Superior en el 2010. Es una de las reformas más importantes que se ha dado aquí en el Ecuador, desde la reforma universitaria que se dio en la época de García Moreno. Precisamente, una parte importante del proyecto político del presente gobierno fue crear varias agencias estatales, la adopción de un Plan Nacional de Desarrollo, que posteriormente pasaría a llamarse Plan Nacional del Buen Vivir, y dictar una ley de educación superior que dotaba al Estado de mayores capacidades para controlar la investigación y el desarrollo tecnológico. Tenemos que en el Plan Nacional del Buen Vivir del año 2009, en la estrategia 6.5 nos dice transformación de la educación superior y transferencia del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, con lo cual se iba a fortalecer la educación superior con visión científica, humanística, articulada a los objetivos para el buen vivir. Es decir, este cambio en la educación superior iba a permitir la transformación de un nuevo modelo, de una nueva creación del conocimiento, de formación profesional y de interacción con la sociedad. Es así que una parte importante de la reforma involucra la investigación para transformar al Ecuador en una sociedad del conocimiento. Esto marcó una nueva etapa en la educación superior, como lo había dicho anteriormente, luego de varias décadas de un funcionamiento autónomo de las universidades. Algo que me llamó la atención en mi investigación y que considero el concepto fundamental y de entrada es el concepto de autonomía. Y me di cuenta que este concepto de autonomía, a pesar de que aquí en el Ecuador se comienza a tener otra definición a partir de esta reforma de la universidad del año 2007, es un concepto que se ha ido transformando en el tiempo y que ha ido transformándose de acuerdo al contexto histórico y también a la transformación que se ha dado en el mundo. Y que no es un concepto que va cambiando y que va transformando la educación únicamente aquí en el Ecuador, sino que en toda Latinoamérica y también en el mundo. La universidad surgió para difundir y construir el conocimiento crítico de la sociedad y para poder asumir esta función, necesitó como institución poder determinar ciertas condiciones de trabajo que le permitieran cumplir de manera óptima sus obligaciones. Estas condiciones que requería están contenidas en dos conceptos fundamentales que se encuentran en discusión en la actualidad, como son la autonomía universitaria y la libertad académica. El concepto de autonomía tiene diferentes concepciones, así por ejemplo, la autonomía en las universidades que surgieron durante la Edad Media es diferente al tipo de autonomía o la definición de autonomía que tienen las universidades que surgieron en los siglos XVIII, XIX e incluso en el siglo XX y XXI. Por lo tanto, este concepto no puede ser entendido ni puede ser explicado de manera aislada y es un concepto que únicamente puede ser analizado en su relación entre la universidad como parte del Estado y el Estado mismo. Sin embargo, a través de mi estudio me he dado cuenta que no solamente el concepto de autonomía, a pesar de que para muchos teóricos solo funciona entre la interrelación entre el Estado y la universidad, involucra también otros actores como es el mercado y también, por ejemplo, la sociedad y la empresa. Entonces, una interrelación bastante compleja. Precisamente, es en la independencia que pueden, entre comillas, independencia, que pueden tener las universidades frente al Estado lo que le permite, lo que le da su capacidad de autogobierno y administración y aquí se encuentra la clave de la formulación teórica de la autonomía y su ejercicio cotidiano. Este concepto de autonomía se refiere a trece aspectos de la universidad, su propio gobierno, el académico, el financiero y es en estos en que se articula la tensión entre el Estado, la universidad y la sociedad y es aquí donde el concepto de autonomía se transforma. Con el surgimiento de los Estados nacionales perdón, con el surgimiento de los Estados nacionales se da una transformación al interior de las universidades. Las universidades dejan de ser universitas, es decir, una institución perteneciente a toda la humanidad y se convierten en una institución del Estado, en un centro nacional cada vez más especializado y también una transformación que se da en la universidad con el surgimiento de los Estados nacionales es que la universidad ya no es internacional, sino las universidades comienzan a ser nacionales, ya no son grupos de estudiantes y de docentes pertenecientes a diversos sectores que se unen para construir conocimiento, sino más bien son grupos de personas que pertenecen a una nación las que se unen y bajo el dominio del Estado porque necesita la universidad para existir legalmente y para expedir sus títulos necesita de la autorización por parte del Estado. Algo que a mí me llamó la atención en la investigación es que decía en esta interrelación Estado y universidad, en estas tensiones la universidad, a pesar de que es autónoma, no es soberana. Esto de soberanía se refiere a que no deja de ser parte del Estado, pero lo autónomo significa qué capacidad tiene de decidir sobre sus propios asuntos, como por ejemplo la elección de sus estudiantes, el tipo de docentes que quiere, el tipo de programas académicos que puede hacer frente a lo que le dice el Estado, que es lo que debe hacer. Y es así como vamos viendo que la universidad se transforma. Esta tensión, por ejemplo, entre Estado y universidad lo podemos ver en dos tipos de universidades, podemos ver distintas dinámicas. La una es la universidad napoleónica, en la cual Napoleón utiliza a la universidad para la formación de los funcionarios del gobierno e incluso para difundir los valores que él propugnaba. Esto a diferencia de la universidad alemana, que estaba propugnada por Humboldt y que se centraba en la investigación y que consideraba que el Estado debía estar alejado de la universidad para que se pueda construir conocimiento. Fue el modelo napoleónico de universidad el que llegó acá a América Latina después de las guerras de independencia. Y obviamente, a pesar de las críticas que se le ha hecho a este modelo, fue muy importante porque permitió formar el recurso humano que iban a manejar los nacientes estados aquí en América Latina. Obviamente, en el siglo XX se produce una ruptura entre el Estado y la universidad debido al movimiento de Córdoba, que marca una etapa en que busca la universidad separarse un poco del Estado y poder definir sus, como yo les decía, sus propios planes académicos, el autogobierno, el poder escoger el tipo de estudiantes que quería la universidad formar. Este movimiento, a pesar del éxito que tuvo, no fue… las transformaciones no se lograron de una manera bastante… no se difundieron tan inmediatamente en América Latina, sino que involucró un poco de tiempo para que las universidades en toda Latinoamérica comiencen a convertirse en autónomas de acuerdo a lo especificado por Córdoba. Es así que, por ejemplo, tenemos que aquí en el Ecuador, el 6 de octubre de 1925, se expidió la Ley de Educación Superior que en su artículo 2 manifestaba, reconocese la autonomía de las universidades de la República en cuanto a su funcionamiento técnico y administrativo con sujeción al presente decreto. Diez años después, se expide una nueva Ley de Educación Superior que con respecto a la autonomía mantiene el mismo… el mismo disposición que se había dado en el año de 1925. Sin embargo, como yo les decía, esta autonomía no se da en términos de una real separación entre el Estado y la universidad, pues el Estado mantiene el poder o las atribuciones para reorganizar o clausurar a la universidad. Las universidades en ejercicio de su autonomía gozan de facultad para decidir sobre sus asuntos, pero siguen siendo sometidos a la reforma estatal. La reforma de Córdoba aquí en América Latina estuvo vigente más o menos hasta los años 70. cuando se produce una expansión de la cobertura de la educación superior. Sin embargo, para algunos autores se limita el ingreso de los estudiantes a las universidades debido a que se ponen exámenes de ingreso que limita el número de bachilleros que pueden entrar. En los años 90, en cambio, se da una nueva transformación en que la globalización económica y la internacionalización de la educación superior sientan las bases de lo que Claudio Rama llama la tercera reforma de la educación superior. Entonces, a partir de ese momento la autonomía deja de estar entendida únicamente en su relación con el Estado, sino que también comienza a estar entendida con otros poderes como es con el Estado. Se desarrollan así algunas teorías que tratan de entender qué es lo que ha ido pasando y tenemos una teoría que me pareció sumamente interesante cuando la leí y que es básicamente la teoría que me está permitiendo entender la reforma del sistema de educación superior aquí en el Ecuador y que es la teoría del capitalismo académico de Slaughter y Rhodes, en la que manifiesta que la universidad tiene que articularse a lo que el mercado necesita y que se debe construir una sociedad del conocimiento. Aunque para algunos no es una sociedad del conocimiento, sino una sociedad de la información, porque el conocimiento involucra una apropiación cognitiva, en cambio la información solamente el ir obteniendo informaciones en las cuales podemos creerlo o no. Es así que comienza aquí en el Ecuador a articularse a las demandas del mercado, comienza a articularse la educación superior y es así que se crean, por ejemplo, a partir del 2007, bueno, posterior con la nueva ley de educación superior se comienzan a crear las universidades emblemáticas como tenemos IH que busca crear esta sociedad del conocimiento, articularse a las grandes empresas transnacionales y por ejemplo algo que nos dice el capitalismo académico es que para las grandes transnacionales es un beneficio de que se cree este tipo de universidades en el mundo, pues tienen la posibilidad de absorber vano de obra calificada y económica, principalmente de países latinoamericanos que no están en la posibilidad, que debido a su poco desarrollo industrial y tecnológico no pueden absorberlo. Entonces, tenemos así que el proyecto económico, político y cultural comienza a responder a el proceso de globalización más que a las necesidades de la sociedad. No es malo que la universidad responda a las necesidades del mercado o a las necesidades del Estado, lo malo es que a través de la reforma solamente responda a esas necesidades y no tome en cuenta las necesidades sociales y lo que aquí hablábamos ayer, la necesidad de formar profesionales con pensamiento crítico. Bueno, para finalizar, nos habían pedido a los expositores que pongamos que con respecto a políticas públicas, ¿qué aporte tendría la investigación que estamos realizando? Y bueno, yo creo que es necesario una nueva reforma a la educación superior, una reforma, crear una universidad que tenga identidad propia en la cual se vuelva a reanimar la práctica de la autonomía y la libertad de cátedra. ¿Y por qué hablo de la libertad de cátedra? Muchos de los que son aquí docentes universitarios en universidades públicas o privadas habrán visto de que en el sílabus hay que siempre quedar sobre el plan nacional del buen vivir o de acuerdo o a otra política estatal y que le establecen qué contenidos debe darse o no dentro de los indicadores de evaluación y rediseño de carreras. Entonces, es necesario esa práctica de la autonomía, la libertad de cátedra, crear una cultura de diálogo y responsabilidades compartidas entre autoridades, docentes y los estudiantes principalmente que en muchos casos han sido los grandes olvidados una política pública en que el docente tenga tiempo de investigar, de leer, de prepararse, de actualizarse y no solamente de llenar formatos y formularios que en nombre de la calidad académica simplemente lo que hacen es comer el tiempo del docente que debería dedicar a sus estudiantes y a su preparación, porque yo no concibo una política pública con una universidad que se encuentre aislada del Estado, del mercado, de la sociedad y que, sino más bien, y también no concibo una universidad que esté sometida a estos poderes, sino que pueda plantear su propio modelo institucional abierto a todas las ideas, a todas las culturas y que pueda propiciar los cambios que requiere la sociedad. Muchas gracias. Antes de iniciar mi ponencia, quiero agradecer a la Universidad Central y a la Universidad Andina por esta invitación y sobre todo ser testigo de este canal de información que sin duda trae mucha reflexión a nuestras experiencias como docente. Bueno, esta investigación se hace desde la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Entre otras cosas, habla sobre las metodologías intra-interculturales de aprendizaje de saberes indígenas. En este caso, hay varios saberes indígenas. sin embargo, para dinamizar el estudio, se había puesto sobre suelos, porque se hizo estudio en la carrera de ingeniería en agroecología de la Universidad Intercultural Amautibase, aquí en Ecuador. Antes, quiero hacer una breve historia. Bueno, ¿de dónde viene Amautibase? ¿Quiénes son su, o sea, la sistemología que les trae a crear esta Universidad Intercultural? Desde la creación del periodo colonial de la educación superior en América Latina, hay impuesto conocimientos del occidente como verdades únicas. Este modelo erocentrista enajena el pensamiento indígena y los convierte en esclavos de sus ideas. En este sentido, este modelo homogenizante ha invisibilizado los saberes de los pueblos. En consecuencia, ha invadido todos los espacios sociales, provocando la alienación cultural, lingüística y mental. Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XX y como resultado de la emergencia de la agenda educativa indígena y política educativa nacional, de respuesta a la universidad, de respuesta a la diversidad cultural de América Latina, diversas instituciones de educación superior en la región han comenzado a responder al desafío de la diversidad a través de procesos y políticas de interculturalización plasmadas en programas y proyectos de inclusión indígena en la educación superior y un cierto reconocimiento del valor del conocimiento indígena. Por su parte, conscientes de esta realidad, las organizaciones indígenas han apoyado y exigido la ampliación de los procesos de interculturalización de la educación superior. Por otro lado, demandan entre sus prioridades la creación de educación superior propia desde el nivel inicial hasta el superior. En este sentido, desde la década de los 80, en América Latina han emergido varias universidades indígenas, interculturales y comunitarias, con el fin de responder desde la epistemología, la ética y la política a la descolonización y a la construcción de conocimientos propios. Una de ellas es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautihuasi, creada en 2004 mediante la I-40 como una institución particular y autofinanciada. A pesar de tener carácter de autofinanciado, fue ubicada en la categoría E y posteriormente suspendida definitivamente en noviembre de 2013 por Consejo de Educación Superior, SES, previo al informe del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SES. Pues actualmente, con el patricinio de la CONAE y la resolución de CODEMPE, se reactiva la universidad con el nombre de Pluriversidad Amautihuasi como una institución de investigación de conocimientos comunitarios. En este sentido, esta investigación se realizó en UIMPI, Ecuador, particularmente en la traza de agroecología ubicada en la comunidad de Cubinche, paróquia La Esperanza, Cantón, Tabacundo y en el emprendimiento florícola Intihuasi, propios de los estudiantes de esta carrera. Problema. Bueno, en su diseño de la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas Amautihuasi, se plantea el desafío de desarrollar un modelo propio de educación superior donde los saberes indígenas y locales se convierten en uno de los ejes transversales de la misma sin dejar de lado los conocimientos del otro. Sin embargo, a pesar de tener claro este horizonte, surgen interrogantes como ¿cómo se plasma la incorporación de saberes ancestrales en la propuesta epistémica y curricular de la universidad, de sus carreras y módulos informativos? Además, ¿cómo se concreta la incorporación de los saberes indígenas en el currículum vivido y la formación de sus estudiantes? Para responder a estos interrogantes, en el presente estudio se focaliza atención en el tema de los suelos, específicamente cómo los saberes ancestrales sobre suelos se incorporan en la visión institucional de la universidad y en la traza de agroecología y sus módulos y en la formación de los estudiantes en esta carrera. Quiero aclarar que las trazas son carreras. Solamente con esta aclaración vamos a continuar. Objetivos. Uno de los objetivos que plantea hacer este estudio es analizar los procesos de incorporación de saberes indígenas sobre suelos en el currículum y la formación de los estudiantes en la traza de ingeniería en agroecología de la Universidad Intercultural Amortiguasi. Los objetivos específicos se traducen en tres visiones. Uno es desde la visión institucional. Consiste identificar las concepciones de saberes indígenas planteadas desde la propuesta curricular y pedagógica de la universidad y de la traza de agroecología y sus módulos. Segundo punto es desde la visión de los estudiantes. Consiste conocer los procesos de aprendizaje de conocimientos ancestrales sobre suelos en la traza de la agroecología. Y la tercera visión es la visión práctica, o sea, de los emprendimientos. Se busca verificar la aplicación de saberes indígenas sobre suelos en los emprendimientos. Posteriormente, tenemos aspectos metodológicos. Bueno, este estudio se enmarca dentro de la investigación cualitativa. Las estrategias instrumentos para recabar la información, la organización, la sistematización y análisis de datos fueron orientados por criterios de este tipo de investigación. Asimismo, esta investigación es de carácter descriptivo porque describe la visión institucional, la visión estudiantil y la visión de la práctica de la aplicación de saberes indígenas acerca de suelo. Además, se basó en la observación participativa. En cuanto a la unidad de análisis, este estudio se ha definido de acuerdo a los objetivos de investigación. Para conocer la visión institucional acerca de saberes ancestrales, se recurrió a documentos institucionales como la propuesta pedagógica de WIMPI, propuesta curricular de la traza de ingeniería en agroecología y los módulos de aprendizaje. Y desde la visión de los estudiantes, se analizó la entrevista acerca de saberes ancestrales y su aplicación en la cotidianidad. Así como también la entrevista a los docentes sabios y administrativos. Desde la visión práctica, se analizó la observación realizada sobre la aplicación de saberes ancestrales respecto al suelo en los emprendimientos generados por los mismos estudiantes. En cuanto a procesamiento y la recolección de datos, tiene dos momentos. El primer momento es con la aplicación de las técnicas se realizó la revisión bibliográfica, la entrevista y la observación. Los documentos institucionales que facilitó la recopilación de la información son el libro verde, aprender en la sabiduría del buen vivir, el libro café, propuesta curricular de ciencias agroecológicas y cuatro módulos informativos sobre agroecología uno, pachamanca, gestión ecológica del suelo y la planificación agroecológica. Luego, se realizó la entrevista a siete estudiantes egresados de la traza de agroecología acerca de sus aprendizajes y saberes indígenas. De igual forma, se procedió a entrevistar a ex-docentes y administrativos sobre el mismo tema. Finalmente, se realizó la observación de emprendimientos de la feria Biovida, del emprendimiento de la fabricación de insumos agroecológicos Muchukpacha y el emprendimiento florícola Intihuasi. En segundo momento, con las técnicas de análisis de datos, se realizó la transcripción de entrevistas a siete estudiantes, dos docentes, un sabio y un administrativo, así como también la observación de emprendimientos. Luego, se realizó una codificación abierta de datos para identificar categorías y subcategorías, posteriormente agrupar y definir categorías. Finalmente, se elaboró índice de contenidos y se procedió a la redacción del informe. En cuanto se refiere a la fundamentación teórica, bueno, no voy a extender mucho respecto por premura del tiempo. La fundamentación teórica que aportaron a esta investigación se centra en los siguientes ejes, saberes indígenas, saberes indígenas del suelo, saberes indígenas en la educación y educación superior, currículo intercultural en la educación superior, aprendizaje situado en la práctica, pluralismo epistemológico, y con educación superior y diálogo de saberes. Finalmente, creo que este es lo que le interesa al público, no los resultados. Los resultados se presentan según los objetivos específicos, desde la visión institucional basada en tres ejes, desde propuesta pedagógica de la WIMPI, desde la propuesta curricular de la clase de agroecología y según los contenidos de los módulos. Según la propuesta pedagógica de WIMPI, se conceptualiza la tierra desde la cosmovisión indígena, basada en los principios de relacionalidad, dualidad y vivencial simbólico y de reciprocidad. En cuanto al principio de la relacionalidad, todos los elementos que conforman la totalidad de la Pachamama, Hananpacha, mundo de arriba, Kaypacha, mundo terrenal y Ucupacha, mundo de abajo, están íntimamente relacionados entre sí, es decir, la convivencia en armonía y respeto a la Pachamama. En este sentido, existe la comprensión del mundo de manera holística y no frecuentada. En cuanto al principio de la dualidad complementaria, según la sabiduría indígena, no existe un polo opuesto, sino el reconocimiento del otro como algo complementario y no contradictorio. Por ejemplo, el varón se complementa con la mujer, el día se complementa con la noche y en cuanto a los animales, el macho se complementa con la hembra. En cuanto al principio vivencial simbólico, se refiere al lenguaje simbólico y a expresiones culturales como las fiestas rituales y otras relacionadas con las actividades cotidianas, es decir, el hombre se comunica con la naturaleza en todas las actividades agrícolas, es decir, el hombre indígena tiene un comportamiento simbólico y asigna significados a todos los fenómenos de la naturaleza como indicador del bien y del mal. En cuanto al principio de la reciprocidad o AINI, se refiere al acto de reciprocidad y correspondencia, es decir, el hombre y los cuatro elementos de la vida, el aire, la tierra, el agua, el fuego, el suelo, conviven en reciprocidad. En este sentido, se conceptualiza como Pachamama y a todos los elementos que componen, tienen vida y no son seres inanimados. Existen relaciones de sujeto a sujeto y no entre sujeto y feto. La tierra como elemento vivo, hay que cuidarla, alimentarla y escucharla. En cuanto a la concepción de la traza de agroecología, según la propuesta curricular, conceptualiza la tierra como Pachamama, madre naturaleza y Alpamama, madre tierra. Además, a la Pachamama se lo relaciona con lo femenino y da fecundidad a la vida y a la siembra en general, mientras que Alpamama ofrece beneficio y servicio a la humanidad. En cuanto al manejo del suelo, se lo hace de manera amigable, empleando chaquitáclea para roturar suelo, conservar a través del barbecho, incorporación de materia orgánica y el uso del guano y la construcción de terrazas y andenes. La concepción del suelo, bueno, me queda poco tiempo y voy a quedar con deuda con el público, voy a acelerar. En cuanto a la, desde la visión de los, la aplicación de conocimientos de la visión de estudiantes. Pueden recorrer de la visión. planteo del método de vivencial relacional. La aplicación del mismo tiene unos momentos vivenciando y experienciando, recuperando y reencantando, significando y resignificando, involucrándose y comprometiéndonos. En el momento de vivenciando y experienciando, los estudiantes aprendieron en relación directa con la práctica, con la chacra, con la comunidad. Y en el momento de recuperar y reencantar el aprendizaje, se refiere al aprendizaje en la observación reflexiva, apunta a la necesidad de proceder a sistematizar y reflexionar la experiencia vivida. Y en el momento de significar y resignificar, es el proceso de teorización y conceptualización. Propone significar y resignificar lo vivido y reencantado. En el momento de involucrarse y comprometerse, se refiere a la aplicación de experimentación, es el cierre del ciclo de aprendizaje cuando se aplica lo aprendido. En cuanto a la concepción, en este contexto es necesario destacar cómo influyó la universidad a crear conciencia y devolver a fomentar una agricultura sustentable. Los saberes ancestrales devolvió la vida, cambio de conciencia, valorar y apreciar la tierra y a los sabios, amar a la tierra y emanciparse de la colonización. Además, los estudiantes manifiestan que aprendieron saberes indígenas conviviendo con la comunidad, con la chacra, los actores que enseñaron son los abuelos, los taitas y las mamas. En este sentido, recuperan saberes ancestrales, comparten, sistematizan saberes de huachada, surcos, guaru-guaro, camellones, huachos. La resignificación al suelo y a la tierra como ser vivo, uso de indicadores naturales para la siembra y cosechas. Ellos aprendieron, ellos no aprendieron nada, sino volvieron a recordar los conocimientos de los abuelos y que se mantenían vivos en la memoria de los taitas. Al involucrarse y comprometerse, aplican lo aprendido, afirman que las enseñanzas de los taitas dan resultado, además emplean conocimientos occidentales y ancestrales en forma complementaria. El conversatorio fue un espacio donde se produjo diálogo de saberes entre lógicas diferentes y lógicas iguales. Quiero complementar hay algo. Entre lógicas iguales, hay varios saberes, hay varias nacionalidades y cada uno son diversos y esa diversidad de conocimientos hay una discusión en lógicas iguales. Los indígenas quechua, los shuar, los hachuar, los sionas y los cojones y los quechua, cada uno tiene lógicas diferentes. Esas lógicas son lógicas iguales. Mientras que entre lógicas diferentes es que entre los conocimientos ancestrales y los conocimientos del occidente, el conocimiento del otro es algo complementario. En este caso es una lógica diferente. Como dije anteriormente, en el principio de reciprocidad y de dualidad, no es ningún conocimiento que quede, que sea opuesto al otro, simplemente después de la visión indígena es algo complementario y hay que seguir complementando. Muchas gracias. Vicente José Benito con su tesis doctoral de la Universidad de Alicante Las políticas públicas de educación en Ecuador como una de las manifestaciones de instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Adelante, Vicente. La verdad que es un verdadero honor compartir con ustedes las reflexiones de esta investigación y por ello doy las gracias directamente a la Universidad Andina a la Universidad Central y también a Flaxo que lógicamente ha contribuido a todo ello. Va a ser muy difícil en 15 minutos poder hablar de una tesis de casi 800 páginas directamente centrada, como digo, en las políticas públicas y además estudiando directamente toda la educación con mayúscula, es decir, el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior. Lo cierto es que hoy por el contenido de la conferencia que nos ocupa me voy a centrar exclusivamente en la educación superior, pero ya pueden imaginar que no voy a entrar ni en estadísticas ni en metodologías ni en cosas que nos llevaría tiempo, simplemente me voy a centrar más bien en lo que son las conclusiones y las propuestas resultado de esta investigación. Esta investigación se presentó en el año 2016 para optar al doctorado europeo en ciencias políticas y en este caso con la medición internacional dentro de lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cómo se ha hecho la metodología? Esto sí es muy importante decirlo porque hemos llegado a estas conclusiones. La metodología se apoya básicamente en tres ejes. El primero ha estado relacionado directamente con un montón de fuentes de todos los tipos nacionales, internacionales, las fuentes nacionales como ya he escuchado en los últimos días también aquí me he encontrado con grandes problemas para acceder a los datos. Bueno, no tanto para acceder a los datos como voy a decir por el privilegio que he tenido de alguna manera por ser un actor también dentro de la parte técnica del gobierno. Más bien me estoy refiriendo a la contradicción de los datos, a las incoherencias, a los errores y a las confusiones que me he encontrado de manera espectacular. Es decir, muchas veces tenía que frenar la investigación porque no había manera de encontrar en una estadística se decía cinco y la misma cosa en otra se decía siete o se decía cero. O sea, espectacular. Pero esta es la realidad con la que nos hemos encontrado y eso es importante decirlo. La segunda cuestión importante de la metodología ha sido mi propia observación. Yo he sido un actor privilegiado en este país por haber tenido la oportunidad de trabajar desde el año 2012 en el Ministerio de Talento Humano, en el Ministerio de Educación, en Yachay, en la Senercit. En fin, haber tenido la oportunidad de ver desde dentro exactamente lo que está pasando. Por lo tanto, al haber sido un actor y un observador privilegiado, creo que he tenido la suerte en este caso de poder aportar datos confiables absolutamente. La tercera parte de la metodología está en relación con un trabajo de campo de carácter cualitativo realizado en torno a entrevistas y a una encuesta muy selectiva a todos los grupos. Los grupos políticos, los grupos educativos en el sentido de participar los rectores, los profesores, los estudiantes, de tal forma que, aunque no estamos hablando de una cuestión de cantidad y de mucha calidad como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, finalmente, el estudio que yo voy a presentar hoy aquí me voy a centrar exclusivamente en lo que son las conclusiones a las que he llegado y las propuestas. Bueno, la tesis tiene 20 capítulos, no vamos a, simplemente, queda ahí reflejado, simplemente como un dato. Aquí tenemos algunas de las, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de autoridades, profesorado, rectores, etcétera, a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, pues, a todos los niveles, sobre todo, he considerado, pues, lo que es, digamos, las personas que están diseñando la política pública en este momento, pero también quien la han diseñado en las épocas pasadas. Vuelve atrás un momentito, por favor. Como es el caso, pues, de la que fue también ministra de Educación, Rosalía Arteaga o Fausto Segovia, intelectuales prestigiosos como Milton Luna o Simón Pachano, rectores como el del Benalcázar, como el de la Unicidad Pontificia, etcétera, etcétera. Es una, una tesis, como digo, y una investigación que ha profundizado de tal manera que, eh, no hay ninguna especulación y, además, lo he hecho como un actor imparcial. Yo, como van a ver más adelante, soy una persona que tengo, pues, una apuesta grande por las razones diversas sobre la educación superior durante muchos años. Creo mucho y defiendo mucho las cosas que se han hecho bien y, lógicamente, critico las cosas que se han hecho mal y los vamos a ver aquí. Es un momento ideal este de presentar la conferencia en un momento en el que estamos en plena campaña política y donde, además, los candidatos hablan poco de la educación y, en todo caso, hablan con la boca chica de la educación y, si acaso, lo hablan todos, prácticamente, bueno, menos el candidato oficialista, lógicamente, de manera negativa cuando, en realidad, lo que tendríamos que entender es que hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal y de las cosas que se han hecho bien hay que aprender y de las cosas que se han hecho mal hay que corregir. Bien, ¿cómo he trabajado la investigación? Como decía, a través de un análisis, en este caso, del contexto, es decir, qué es lo que está pasando entre el año 2012 y el 2015 que es el periodo que analizo en este caso si bien también es verdad que tomo en consideración los años anteriores del 2000 al 2007 más bien desde el lado político para ver lo que estaba pasando en Ecuador y qué es lo que se había hecho en materia de educación porque es muy fácil, como yo escucho a veces a los políticos, hablar a veces casi de memoria cuando, en realidad, hay que ser realistas qué es lo que había antes, qué es lo que hay ahora. Entonces, esa es la parte importante. También hago un análisis muy exhaustivo en torno a los instrumentos de la política pública como son, en este caso, las normas como el Plan Nacional del Buen Vivir, como es la LOES y sus reglamentos, la LOEI, etcétera, etcétera. Y también sobre los hechos porque una de las cosas que he podido descubrir en esta investigación es que se habla muchísimo, se teoriza demasiado, pero en la realidad entre lo que se plantea y lo que se consigue hay una distancia bastante grande. Por favor. Bueno, ya he comentado entonces los periodos, vamos adelante. El primer periodo, pues, como ya sabíamos, todos, estaba directamente planteado en torno a la mercantilización de la educación, la mala calidad y el desinterés político. Estos son elementos de los que se hablan muchísimo en los medios de comunicación, hablan los políticos, pero en realidad solo se habla como un arma arrojadiza, no realmente para entender lo que había y lo que hay. El segundo periodo está ya justamente planteado sobre el diseño de las políticas de la educación y todo el planteamiento de institucionalidad que se crea, ¿no? Los nuevos órganos rectores, el CES, el CEACES y las ENESCID, que ya vamos a ver después realmente qué papel juegan. Y el último periodo, el tercer periodo, es el que realmente entenderíamos como el propiamente de este gobierno y de lo que, bueno, se ha dado en llamar la revolución educativa. Se han cerrado en universidades, se ha mejorado la calidad, se ha creado una mayor institucionalidad, que ya veremos, mayor apoyo a la investigación, al reconocimiento académico y social de la labor docente, se ha hecho un mayor fortalecimiento normativo, mejora de infraestructuras, mayor proyección internacional y la creación de universidades emblemáticas, que ya vamos a ver también qué pasa con ellas. Bueno, para poder situarnos en el análisis ya en torno a las conclusiones, yo he pensado que la mejor forma de transmitir o compartir con ustedes estas investigaciones es hablando como si fuera un FODA de alguna manera de lo que serían las principales fortalezas y lo que podríamos entender como debilidades o grandes vulnerabilidades que nos van a llevar después a saber en qué punto estamos directamente. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista y lo que yo he descubierto ahí se ha hecho bien? Y lo entiendo como fortalezas. ¿Se ha mejorado la calidad? Sí. ¿De qué manera? Veremos. ¿Se ha fortalecido el talento humano? Sí. ¿De qué manera? Veremos. ¿Se ha hecho un ordenamiento normativo? Sí. Sí, claro, todo esto comparativamente con lo que había anteriormente, pero vamos a ver también. ¿Se ha creado mayor institucionalidad? Sí. Pero también, y ahí vienen las debilidades, se ha hecho algo que es lo siguiente, se ha diseñado la política top down, es decir, de arriba a abajo, de manera vertical y sin prácticamente contar con la mayoría de los actores, por lo tanto, de manera bastante unilateral. Tenemos un problema con la calidad. ¿Por qué? Porque se habla mucho de qué es lo que se ha hecho, pero como vamos a ver también más adelante, el por qué y el para qué, es decir, no es una cuestión de decir, he hecho, he hecho tantas cosas, pero ¿cómo? ¿Por qué? Para que estas son preguntas directamente que nos van a situar. ¿Qué he descubierto en este caso? Que hay un gran desequilibrio entre el esfuerzo que se ha hecho, esfuerzo económico, político, organizativo y los resultados que se han obtenido. Y, por supuesto, si la tesis y las políticas públicas han estado articuladas como investigación en torno al Plan Nacional del Buen Vivir, debo decir claramente que hay una gran desconexión porque los objetivos, las metas y demás que están muy bonitos planteados en el plan, pero la realidad realmente ha sido muy diferente y, bueno, pues esto es una conclusión que, aunque más o menos se sabe, en esta investigación, para quien la quiera consultar, está disponible en la Flaxo, en la biblioteca, pues se van a ver las razones por qué directamente hay tal desconexión. Se ha mejorado, como decíamos, la calidad del sistema de educación superior con el cierre de las universidades, con CEACES y los planteamientos de evaluación. Se ha creado, efectivamente, bueno, se ha empezado a fomentar y a empoderar de alguna manera socialmente la idea de la calidad en la educación superior, lo cual es verdaderamente bien importante. Se han cambiado algunos hábitos del pasado, es decir, como era que las universidades tenían una cierta pereza, es decir, estaban muy ancladas en un cierto relajo que no les permitía realmente hacer cosas, por motivos muy diferentes, pero lo cierto es que esa era una realidad que había antes del año 2007. Ahora se publican revistas intensadas, que no es una cuestión solamente esto de calidad, porque volvemos a lo de siempre, no es cuestión de decir, antes publicábamos 50 y ahora publicamos 100. La pregunta que hay que hacerse es, esas 50 de más que se publican, ¿qué están aportando a la ciencia? ¿O es que están realmente haciendo bulto, haciendo número? Esta es otra de las conclusiones. Sí, una gran parte de ellas están simplemente justificando las exigencias que marca en este caso el CEACES para poder conseguir las evaluaciones correspondientes. El programa Prometeo es un programa muy positivo para el fortalecimiento del talento humano y para el aporte internacional a las universidades y al conocimiento de Ecuador. Por supuesto que sí. ¿Cómo se ha hecho y qué tenemos hoy en el año 2017 como resultado de los Prometeos? Muy poco. Por lo tanto, volvemos a lo de siempre, la cuestión no es el qué, qué se ha hecho, sino para qué y qué hemos obtenido como resultados. Por lo tanto, los resultados del programa Prometeo en relación a las expectativas son muy pocas. Los rectores y los docentes, dice ahí con la lengua fuera, es decir, las universidades realmente se han dedicado burocráticamente a estar resolviendo las exigencias que se les han planteado y esto ha hecho y está haciendo directamente que una parte importante de la investigación y de lo que serían los quehaceres propios de las universidades no se puedan directamente atender por estar directamente atendiendo a lo que significa estar en la categoría A, en la categoría B y demás para poder obtener PhDs o acceder a maestrías, etcétera, para poder reunir los requisitos exigidos por las normativas. ¿Ya? ¿Se ha hecho un gran esfuerzo económico? Sí, pero hay una mala calidad del gasto, gigante, y soy testigo de ello, es decir, aquí se han hecho muchísimas consultorías que no han servido para nada, es más, la mayoría de las consultorías no han valido para nada, ¿ha habido responsables? No. ¿Cuántas veces hay una rotación tremenda en los puestos políticos? De tal manera que esa rotación impide directamente ver resultados, hacer efectiva la calidad de la que hablábamos ahí, porque directamente si una persona es responsable hoy y mañana es otra y pasada otra, cada uno impone directamente su política pública y eso hace inviable y es imposible realmente conseguir resultados. Adelante. ¿Se ha hecho un fortalecimiento del talento humano? Pues claro que sí, pero ¿cuál es el resultado directamente del enorme esfuerzo económico que se ha hecho en los becarios que han salido a las mejores universidades del mundo? ¿Se sabe directamente quiénes son, qué están haciendo, qué están aportando al país? No. Por lo tanto, en este sentido, volvemos a lo mismo. Hay un desequilibrio terrible. El esfuerzo que se ha hecho es gigante, pero no sabemos para qué, qué se puede conseguir con los becarios que en este momento están sin trabajo, muchos perdidos sin saber qué hacer. Reconocimiento académico y social a la labor docente, por supuesto que sí que se ha hecho, como estamos diciendo, y todo esto ha hecho que realmente haya un mayor empoderamiento social en el sentido de que ya se habla de la educación en la sociedad, se habla en los medios de comunicación, se habla en las familias, se habla de la palabra calidad, es decir, todo eso es muy positivo y nunca antes se habría hecho en este país. Pero, volvemos a lo mismo, todo eso, ¿para qué? ¿Cuál es la sostenibilidad que esto puede aportar en el tiempo si realmente todo ello no está planteado ni al mediano ni a largo plazo, sino solamente hoy? ¿Y por qué hoy? Pues porque sirve para ganar elecciones, porque mañana no sabemos lo que pasará. Por lo tanto, la política educativa se ha convertido en una política de partido y no en una política de Estado. La única manera para que un país realmente haga de su desarrollo y de toda la fuerza que tiene el conocimiento un éxito es cuando se hace de manera consensuada y todos los actores de la sociedad participan. y esto no se ha hecho y esto es un gran problema, es una gran vulnerabilidad para que mañana quien gobierne, da igual quien sea, tenga la tentación de empezar una y otra vez a hablar de la educación. Por lo tanto, y esto, voy a saltar ya el guión porque realmente no importa, pero sí les voy a decir una cosa importantísima, que a mí me llamó muchísimo la atención y es más, a mí me atrajo de España para venir aquí. Cuando yo escuchaba hablar al presidente Correa con la vehemencia, con la fuerza que hablaba de la educación y yo dije, chuta, que un gobernante hable y se empodere de esta manera para mí es un lujo, es decir, yo quisiera que Mariano Rajoy en España, que en la Unión Europea se empoderaran como lo hacía Correa. Yo tenía esa idea y me vine encantado a este país y me puse a hacer la investigación justamente para saber qué había detrás. Qué lástima que lo que he descubierto precisamente es que no hay una coherencia entre lo planteado en este caso por la máxima autoridad y lo que está ocurriendo. Hay muchísimas cosas que se han hecho y esto es un problema también, el tiempo. No se puede hacer una revolución educativa tan amplia como la que se ha pretendido hacer aquí tan solo en diez años. Las revoluciones educativas duran veinte, treinta años y sin embargo aquí se ha querido hacer todo en un poquito de tiempo y además de espaldas directamente a los principales actores de la sociedad. Por lo tanto, esto es algo bien importante. Qué pena, qué pena, porque directamente la oportunidad que ha tenido Ecuador, las cosas que se han hecho en este país de la mano en este caso de este gobierno del presidente Correa han sido muy importantes, muy positivas, pero muy lejos de conseguir los resultados directamente que se hubieran esperado y sobre todo que se puedan consolidar para mañana. Porque este es el problema que yo he descubierto. Hay estudios, hay planteamientos para el mediano y para el largo plazo, no, y no los hay precisamente porque no interesa. Y este es el mensaje de este resultado que de mi investigación que mando a los políticos, a los ocho candidatos que en este momento están, digamos, planteando la política educativa de mañana. Y es que la única manera de entender que un país puede salir directamente de este subdesarrollo endémico que ha tenido y que tiene este país por tantas cosas es a través de la educación, a través del conocimiento. Eso lo dice todos los días el presidente Correa. Esa es la verdad. Pero no se trata de el qué, sino el cómo hay que hacer esto y sobre todo el para qué. No se hacen las cosas por hacerlas, no se gastan miles de millones por gastar, se gastan para algo, para conseguir unos resultados. Y esto es lo que yo he podido probar durante este tiempo. Bueno, efectivamente, como la investigación es muy amplia, he abordado todos los temas. También he visto que la familia evidentemente no está considerada, que la familia solamente está planteada para pagar impuestos y para escuchárseles cuando conviene ahora en las elecciones, pero nada más. Entonces, hay muchos elementos realmente que eso. Ahí digo, claro, lo que estaba en parte comentando ahora mismo, la visión tiene, la política educativa tiene que ser en este caso de carácter atemporal, mientras que los planes, los proyectos, todo eso tiene que ser temporal y eso es de un gobierno, eso es cierto, pero lo que es la política, el consenso, la manera de entenderla y la manera de pactarla tiene que ser atemporal, es decir, mirada indefinidamente del tiempo. Bueno, a ver, vamos, bueno, vamos a las propuestas. Yo, después de toda esa investigación... Muchas gracias, buenas tardes con todas y con todos. La verdad que es un verdadero honor compartir con ustedes las reflexiones de esta investigación y por ello doy las gracias directamente a la Universidad Antina, a la Universidad Central y también a Flaxo que, lógicamente, ha contribuido a todo ello. Va a ser muy difícil en 15 minutos poder hablar de una tesis de casi 800 páginas directamente centrada, como digo, en las políticas públicas y además estudiando directamente toda la educación con mayúscula, es decir, el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior. Lo cierto es que hoy, por el contenido de la conferencia que nos ocupa, me voy a centrar exclusivamente en la educación superior, pero ya puedo imaginar que no voy a entrar ni en estadísticas, ni en metodologías, ni en cosas que nos llevaría tiempo, simplemente me voy a centrar más bien en lo que son las conclusiones y las propuestas resultado de esta investigación. Esta investigación se presentó en el año 2016 para optar al doctorado europeo en ciencias políticas y en este caso con la medicina internacional dentro del que es el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cómo se ha hecho la metodología? Esto sí es muy importante decirlo, ¿por qué hemos llegado a estas conclusiones? La metodología se apoya básicamente en tres ejes. El primero ha estado relacionado directamente con un montón de fuentes de todos los tipos nacionales, internacionales. Las fuentes nacionales, como ya he escuchado en los últimos días también aquí, me he encontrado con grandes problemas para acceder a los datos. Bueno, no tanto para acceder a los datos como voy a decir por el privilegio que he tenido de alguna manera por ser un actor también dentro de la parte técnica del gobierno. Más bien, me estoy refiriendo a la contradicción de los datos, a las incoherencias, a los errores y a las confusiones que he encontrado de manera espectacular. Es decir, muchas veces tenía que frenar la investigación porque no había manera de encontrar en una estadística se decía cinco y la misma cosa en otra se decía siete o se decía cero. O sea, espectacular. Pero esta es la realidad con la que nos hemos encontrado y eso es importante decirlo. La segunda cuestión importante de la metodología ha sido mi propia observación. Yo he sido un actor privilegiado en este país por haber tenido la oportunidad de trabajar desde el año 2012 en el Ministerio de Talento Humano, en el Ministerio de Educación, en Yachay, en la Senercit. En fin, haber tenido la oportunidad de ver desde dentro exactamente lo que está pasando. Por lo tanto, al haber sido un actor y un observador privilegiado creo que he tenido la suerte en este caso de poder aportar datos confiables absolutamente. La tercera de las cosas está en relación con un trabajo perdón, la tercera parte de la metodología está en relación con un trabajo de campo de carácter cualitativo realizado en torno a entrevistas y a una encuesta muy selectiva a todos los grupos. Los grupos políticos, los grupos educativos en el sentido de participar los rectores, los profesores, los estudiantes, de tal forma que, aunque no estamos hablando de una cuestión de cantidad, sí de mucha calidad como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, finalmente, el estudio que yo voy a presentar hoy aquí me voy a centrar exclusivamente en lo que son las conclusiones a las que he llegado y las propuestas. Bueno, la tesis tiene 20 capítulos, no vamos a, simplemente, queda ahí reflejado, simplemente como un dato. Aquí tenemos algunas de las, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de autoridades, profesorados, rectores, etcétera, a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, pues, a todos los niveles, sobre todo, he considerado, pues, lo que es, digamos, las personas que están diseñando la política pública en este momento, pero también quien la han diseñado en la época pasada. Vuelve atrás un momentito, por favor. Como es el caso, pues, de la que fue también ministra de Educación, Rosalía Arteaga o Fausto Segovia, intelectuales prestigiosos como Milton Luna o Simón Pachano, rectores como el del Benalcázar, como el de la Unicidad Pontificia, etcétera, etcétera. Es una tesis, como digo, y una investigación que ha profundizado de tal manera que no hay ninguna especulación y, además, lo he hecho como un actor imparcial. Yo, como van a ver más adelante, soy una persona que tengo, pues, una apuesta grande por las razones diversas sobre la educación superior durante muchos años. Creo mucho y defiendo mucho las cosas que se han hecho bien y, lógicamente, critico las cosas que se han hecho mal y los vamos a ver aquí. Es un momento ideal este de presentar la conferencia en un momento en el que estamos en plena campaña política y donde, además, los candidatos hablan poco de la educación y, en todo caso, hablan con la boca chica de la educación. Y, si acaso, lo hablan todos, prácticamente, bueno, menos el candidato oficialista, lógicamente, de manera negativa. Cuando, en realidad, lo que tendríamos que entender es que hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal y de las cosas que se han hecho bien hay que aprender y de las cosas que se han hecho mal hay que corregir. Bien, ¿cómo he trabajado la investigación? Como decía, a través de un análisis, en este caso, del contexto, es decir, qué es lo que está pasando entre el año 2012 y el 2015, que es el periodo que analizo en este caso, si bien también es verdad que tomo en consideración los años anteriores, del 2000 al 2007, más bien desde el lado político para ver lo que estaba pasando en Ecuador y qué es lo que se había hecho en materia de educación. Porque es muy fácil, como yo escucho a veces a los políticos, hablar a veces casi de memoria, cuando, en realidad, hay que ser realistas qué es lo que había antes, qué es lo que hay ahora. Entonces, esa es la parte importante. También hago un análisis muy exhaustivo en torno a los instrumentos de la política pública, como son, en este caso, las normas, como el Plan Nacional del Buen Vivir, como es la LOES y sus reglamentos, la LOEI, etcétera, etcétera. Y también sobre los hechos, porque una de las cosas que he podido descubrir en esta investigación es que se habla muchísimo, se teoriza demasiado, pero en la realidad, entre lo que se plantea y lo que se consigue, hay una distancia bastante grande. Por favor. Bueno, ya he comentado entonces los periodos. Vamos adelante. El primer periodo, pues, como ya sabíamos, todos, estaba directamente planteado en torno a la mercantilización de la educación, la mala calidad y el desinterés político. Estos son elementos de los que se hablan muchísimo en los medios de comunicación, hablan los políticos, pero en realidad solo se habla como un arma arrojadiza, no realmente para entender lo que había y lo que hay. El segundo periodo está ya justamente planteado sobre el diseño de las políticas de la educación y todo el planteamiento de institucionalidad que se crea, ¿no? Los nuevos órganos rectores, el CES, el CEACES y las ENESCID, que ya vamos a ver después realmente qué papel juegan. Y el último periodo, el tercer periodo, es el que realmente entenderíamos como el propiamente de este gobierno y de lo que, bueno, se ha dado en llamar la revolución educativa. Se han cerrado en universidades, se ha mejorado la calidad, se ha creado una mayor institucionalidad que ya veremos, mayor apoyo a la investigación, al reconocimiento académico y social de la labor docente, se ha hecho un mayor fortalecimiento normativo, mejora de infraestructuras, mayor proyección internacional y la creación de universidades emblemáticas que ya vamos a ver también qué pasa con ellas. Bueno, para poder situarnos en el análisis ya en torno a las conclusiones, yo he pensado que la mejor forma de transmitir o compartir con ustedes estas investigaciones hablando como si fuera un foda de alguna manera de lo que serían las principales fortalezas y lo que podríamos entender como debilidades o grandes vulnerabilidades que nos van a llevar después a saber en qué punto estamos directamente. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista y lo que yo he descubierto ahí se ha hecho bien? Y lo entiendo como fortalezas. ¿Se ha mejorado la calidad? Sí. ¿De qué manera? Veremos. ¿Se ha fortalecido el talento humano? Sí. ¿De qué manera? Veremos. ¿Se ha hecho un ordenamiento normativo? Sí. Sí, claro, todo esto comparativamente con lo que había anteriormente, pero vamos a ver también. ¿Se ha creado mayor institucionalidad? Sí, pero también, y ahí vienen las debilidades, se ha hecho algo que es lo siguiente. Se ha diseñado la política top down, es decir, de arriba a abajo, de manera vertical y sin prácticamente contar con la mayoría de los actores, por lo tanto, de manera bastante unilateral. Tenemos un problema con la calidad. ¿Por qué? Porque se habla mucho de qué es lo que se ha hecho, pero como vamos a ver también más adelante, el por qué y el para qué, es decir, no es una cuestión de decir, he hecho, he hecho tantas cosas, pero ¿cómo? ¿Por qué? Para qué. Estas son preguntas directamente que nos van a situar. ¿Qué he descubierto en este caso? Que hay un gran desequilibrio entre el esfuerzo que se ha hecho, esfuerzo económico, político, organizativo y los resultados que se han obtenido. Y, por supuesto, si la tesis y las políticas públicas han estado articuladas como investigación en torno al Plan Nacional del Buen Vivir, debo decir claramente que hay una gran desconexión porque los objetivos, las metas y demás están muy bonitos planteados en el plan, pero la realidad realmente ha sido muy diferente y, bueno, pues esto es una conclusión que aunque más o menos se sabe, en esta investigación, para quien la quiera consultar, está disponible en la Flaxo, en la biblioteca, pues se van a ver las razones por qué directamente hay tal desconexión. Se ha mejorado, como decíamos, la calidad del sistema de educación superior con el cierre de las universidades, con CEACES y los planteamientos de evaluación. Se ha creado, efectivamente, se ha empezado a fomentar y a empoderar de alguna manera socialmente la idea de la calidad en la educación superior, lo cual es verdaderamente bien importante. Se han cambiado algunos hábitos del pasado, es decir, como era que las universidades tenían una cierta pereza, es decir, estaban muy ancladas en un cierto relajo que no les permitía realmente hacer cosas por motivos muy diferentes, pero lo cierto es que esa era una realidad que había antes del año 2007. Ahora se publica en revistas intensadas, que no es una cuestión solamente esto de calidad, porque volvemos a lo de siempre, no es cuestión de decir, antes publicábamos 50 y ahora publicamos 100. La pregunta que hay que hacerse es, esas 50 de más que se publican, ¿qué están aportando a la ciencia? ¿O es que están realmente haciendo bulto, haciendo número? Esta es otra de las conclusiones. Sí, una gran parte de ellas están simplemente justificando las exigencias que marca en este caso el CEACES para poder conseguir las evaluaciones correspondientes. El programa Prometeo es un programa muy positivo para el fortalecimiento del talento humano y para el aporte internacional a las universidades y al conocimiento de Ecuador. Por supuesto que sí. ¿Cómo se ha hecho y qué tenemos hoy en el año 2017 como resultado de los Prometeos? Muy poco. Por lo tanto, hablemos a lo de siempre, la cuestión no es el qué, qué se ha hecho, sino para qué y qué hemos obtenido como resultados. Por lo tanto, los resultados del programa Prometeo en relación a las expectativas son muy pocas. Los rectores y los docentes, dice ahí con la lengua afuera, es decir, las universidades realmente se han dedicado burocráticamente a estar resolviendo las exigencias que se les han planteado y esto ha hecho y está haciendo directamente que una parte importante de la investigación y de lo que serían los quehaceres propios de las universidades no se puedan directamente atender por estar directamente atendiendo a lo que significa estar en la categoría A, en la categoría B y demás para poder obtener PhDs o acceder a maestrías, etcétera, para poder reunir los requisitos exigidos por las normativas. ¿Ya? Se ha hecho un gran esfuerzo económico, sí, pero hay una mala calidad del gasto, gigante, y soy testigo de ello, es decir, aquí se han hecho muchísimas consultorías que no han servido para nada, es más, la mayoría de las consultorías no han valido para nada, ¿ha habido responsables? No. ¿Cuántas veces hay una rotación tremenda en los puestos políticos de tal manera que esa rotación impide directamente ver resultados, hacer efectiva la calidad de la que hablábamos ahí? Porque directamente si una persona es responsable hoy, mañana es otra, y pasada otra, cada uno impone directamente su política pública y eso hace inviable y es imposible realmente conseguir resultados. Adelante. ¿Se ha hecho un fortalecimiento del talento humano? Pues claro que sí, pero ¿cuál es el resultado directamente del enorme esfuerzo económico que se ha hecho en los becarios que han salido a las mejores universidades del mundo? ¿Se sabe directamente quiénes son, qué están haciendo, qué están aportando al país? No. Por lo tanto, en este sentido, volvemos a lo mismo. Hay un desequilibrio terrible, el esfuerzo que se ha hecho es gigante, pero no sabemos para qué, qué se puede conseguir con los becarios que en este momento están sin trabajo, muchos perdidos sin saber qué hacer. Reconocimiento académico y social a la labor docente, por supuesto que sí que se ha hecho, como estamos diciendo, y todo esto ha hecho que realmente haya un mayor empoderamiento social en el sentido de que ya se habla de la educación en la sociedad, se habla en los medios de comunicación, se habla en las familias, se habla de la palabra calidad, es decir, todo eso es muy importante muy positivo y nunca antes se habría hecho en este país, pero volvemos a lo mismo, todo eso, ¿para qué? ¿Cuál es la sostenibilidad que esto puede aportar en el tiempo si realmente todo ello no está planteado ni al mediano ni a largo plazo, sino solamente hoy? ¿Y por qué hoy? Pues porque sirve para ganar elecciones, porque mañana no sabemos lo que pasará, por lo tanto, la política educativa se ha convertido en una política de partido y no en una política de Estado. La única manera para que un país realmente haga de su desarrollo y de toda la fuerza que tiene el conocimiento un éxito es cuando se hace de manera consensuada y todos los actores de la sociedad participan y esto no se ha hecho y esto es un gran problema, es una gran vulnerabilidad para que mañana quien gobierne, da igual quien sea, tenga la tentación de empezar una y otra vez a hablar de la educación. por lo tanto, y esto, voy a saltar ya el guión porque realmente no importa, pero sí les voy a decir una cosa importantísima, que a mí me llamó muchísimo la atención y es más, a mí me atrajo de España para venir aquí. Cuando yo escuchaba hablar al presidente Correa con la vehemencia, con la fuerza que hablaba de la educación y yo dije, Chuta, que un gobernante hable y se empodere de esta manera para mí es un lujo, es decir, yo quisiera que Mariano Rajoy en España, que en la Unión Europea se empoderaran como lo hacía Correa. Yo tenía esa idea y me vine encantado a este país y me puse a hacer la investigación justamente para saber qué había detrás. Qué lástima que lo que he descubierto precisamente es que no hay una coherencia entre lo planteado en este caso por la máxima autoridad y lo que está ocurriendo. Hay muchísimas cosas que se han hecho y esto es un problema también, el tiempo. No se puede hacer una revolución educativa tan amplia como la que se ha pretendido hacer aquí tan solo en 10 años. Las revoluciones educativas duran 20, 30 años y sin embargo aquí se ha querido hacer todo en un poquito de tiempo y además de espaldas directamente a los principales actores de la sociedad. Por lo tanto, esto es algo bien importante. Qué pena, qué pena, porque directamente la oportunidad que ha tenido Ecuador, las cosas que se han hecho en este país de la mano en este caso de este gobierno del presidente Correa han sido muy importantes muy positivas pero muy lejos de conseguir los resultados directamente que se hubieran esperado y sobre todo que se puedan consolidar para mañana porque este es el problema que yo he descubierto. ¿Hay estudios, hay planteamientos para el mediano y para el largo plazo? y no los hay precisamente porque no interesa y este es el mensaje de este resultado que de mi investigación que mando a los políticos, a los ocho candidatos que en este momento están, digamos, planteando la política educativa de mañana y es que la única manera de entender que un país puede salir directamente de este subdesarrollo endémico que ha tenido y que tiene este país por tantas cosas es a través de la educación, a través del conocimiento. Eso lo dice todos los días el presidente Correa. Esa es la verdad. Pero no se trata de el qué sino el cómo hay que hacer esto y sobre todo el para qué. No se hacen las cosas por hacerlas, no se gastan miles de millones por gastar, se gastan para algo, para conseguir unos resultados y esto es lo que yo he podido probar durante este tiempo. Bueno, efectivamente, como la investigación es muy amplia he abordado todos los temas. También he visto que la familia evidentemente no está considerada que la familia solamente está planteada para pagar impuestos y para escuchárseles cuando conviene ahora en las elecciones pero nada más. Entonces, hay muchos elementos realmente que eso. Ahí digo, claro, lo que estaba en parte comentando ahora mismo, la visión tiene, la política educativa tiene que ser en este caso de carácter atemporal mientras que los planes, los proyectos, todo eso tiene que ser temporal y eso es de un gobierno, eso es cierto, pero lo que es la política, el consenso, la manera de entenderla y la manera de pactarla tiene que ser atemporal, es decir, mirada indefinidamente en el tiempo. Bueno, a ver, vamos, bueno, vamos a las propuestas. Yo, después de toda esa investigación, todo lo que yo he descubierto, me parece que estas cosas que voy a decir ahora son al menos elementales. no definir la política educativa desde los despachos, aquí se ha definido la política educativa desde semplades, desde los despachos ministeriales, pero como no se ha hecho directamente con los actores, pues claro, se ha hecho de una manera, pues digamos, muchas veces fuera de la realidad. Esta palabra la voy a decir mil veces, se hace falta, descontextualizada. Ecuador es un país que tiene unas características muy determinadas y no se han tenido en cuenta. No voy a hablar hoy aquí porque ni hay tiempo ni es el caso, pero esta descontextualización en la parte de la educación, digamos, el Sistema Nacional de Educación es clarísima. La LOEI habla de muchísimas cosas, pero en realidad se hace igual planteamiento para la educación rural que para la educación urbana, que para la intercultura. Es decir, esto no tiene sentido. Por lo tanto, digamos que se han hecho muchas cosas, pero de manera muy mezcladas y desde los despachos. Este es un error grande y yo planteo a los nuevos gobernantes que no hagan esto porque no van a poder definir una política clara. Es necesario, como decía, contextualizarlo, ya lo he comentado, y otra cosa importantísima, importantísima, que yo llevo muchos años viniendo a Ecuador y viviendo ahora también Ecuador y veo que es lo siguiente, es el cambio cultural. ¿Qué es el cambio cultural? El cambio cultural es una manera de ver la vida, de ver la realidad, de ver las cosas, cómo hacer las cosas. Las cosas, yo he visto aquí, muchas veces se hacen de cualquier manera, eso no puede ser. Hay que hacerlas bien, hay que hacerlas éticamente, hay que hacerlas de manera con calidad y no hay que hacerlas por hacerlas, simplemente para que el ministro de turno esté contento y vea o en los compromisos presidenciales se cumplan y se diga directamente que todo está correcto, mi presidente. Sí, pero no es verdad, lo han hecho para que usted esté tranquilo o el ministro esté tranquilo, no porque realmente hay compromiso en ello. Bueno, sobre la calidad, evidentemente, es un tema importantísimo hablar de la sostenibilidad. Me da gran alegría escuchar que se habla de calidad, que en el ambiente, las personas, las universidades, los intelectuales, los medios de comunicación, se habla de calidad y eso es verdaderamente importante. Pero, si esto no somos capaces de mantener un programa de sostenibilidad en el tiempo, no valdrá para nada. Poquito a poco, esto hubo un globo, se irá desinflando y al final, se quedará, volveremos a las malas prácticas del pasado. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Pues comienzo agradeciendo a las universidades centrales andinas por la organización del evento, particularmente al grupo Universidad y Sociedad por la gentileza en la invitación que ciertamente es meritorio poder mantener, sostener ya durante algún tiempo estos espacios de reflexión y de diálogo. Bueno, ese trabajo también corresponde, nació en primer lugar como una tesis de maestría que luego se transformó en libro, aquí está el libro, ese pequeño corte comercial. Se llama gramática, pero yo creo que puede tener otro subtítulo, ese subtítulo puede ser la arqueología del desencanto, porque hay un fantasma que ronda la academia y ese fantasma es el desencanto. entonces se ha generado a mi parecer cierto sentido común que mira eso, que mira estos tiempos como tiempos donde la universidad y sólo la universidad se debate entre la vida y la muerte. Entonces, este es un ejercicio, el trabajo de investigación que está aquí contenido, es un ejercicio, conviene situarlo en el marco teórico y metodológico en el cual se inscribe. Voy a hablar de cuatro cosas, en primer lugar sin enfoque teórico, luego voy a hablar propiamente de estos dos elementos que ha analizado la academia y el estado y al final conclusiones y unas preguntas para la discusión. Este trabajo se inscribe dentro de, sí, de una perspectiva netamente filosófica y si se lo quiere poner en estos términos una perspectiva arqueológica. Arqueológica en el sentido de que, en el sentido netamente fucultiano, en el sentido de que lo que hace y produce la universidad o el pensamiento universitario por una parte tiene efectos de poder sobre la relación con la sociedad y del mismo modo es un discurso que según la configuración de la época está estructurado y determinado por ciertas reglas de lo que puede ser dicho y pensado sobre un objeto, en este caso la universidad. Entonces, por eso cuando aquí en este trabajo se discute y se habla sobre gramática es poder captar cuáles son las reglas que estructuran el discurso universitario independientemente de quien lo diga. Yo aquí hago una salvedad metodológica. No es un trabajo de historia de las ideas porque a este trabajo no le interesa sistematizar lo que algunos intelectuales han dicho sobre universidad y luego generar una especie de historia continua con el tiempo presente. El riesgo de hacer historia de ideas es eso, es mirar como que si el pensamiento universitario, es decir, lo que los actores dicen sobre sí mismo tuviera cierta naturaleza teleológica y es más, y dotar a estos sujetos de un carácter cognoscente, es decir, sujetos del conocimiento que los aísla o les permite abstraerse de la realidad. Por eso a mí, en ese caso, la investigación se nutre de la perspectiva del análisis de discurso y aquí rondan algunos autores como Verón, como Foucault, como Derrida. Y me interesa la época de los 60 y 80 porque es una época bastante interesante en el país por la transición que se vive. Es una época en la que se habla de un cambio de matriz productiva del país, de dejar un modelo feudal a un modelo industrial y las políticas desarrolladas y particularmente es una época en la cual la educación superior ocupa un puesto importante en el debate público. Sí, ciertamente es una época agitada políticamente en las universidades, hay mucho movimiento a nivel de estudiantes, de docentes, hay intentos de reforma, entonces es una época interesante y es una época interesante también porque ya se empieza a hacer apuestas más consolidadas por la técnica y por la ciencia. Este trabajo hace algo y en eso se distancia por lo que decía de una historia del pensamiento a secas. Es tomar textos enunciados por académicos que ahí los podemos ver en la pantalla y textos provenientes del Estado y no situarlos como textos que se enfrentan los unos a los otros sino textos o discursos que en su funcionamiento comparten una lógica común de enunciación. Es decir, que por encima de las diferencias de contenido es posible encontrar una equivalencia en lo que ellos enuncian lo cual podría ser sí, denominado como propio de un discurso de época y por eso se habla aquí de un trabajo del discurso como un universitario como un régimen de verdad. Y bueno, y aunque hablamos del pasado, esta es una historia de la universidad si lo quieren poner así, contada desde el presente. ¿Sí? En esta idea de hacer una ontología crítica del presente, una historia de lo que somos. Obviamente no puedo hablar de todo lo que está ahí en el trabajo ahí contenido, pero sí señalar algunas cosas que me parecen interesantes al momento de ver el discurso de los académicos. Entonces, sí, por favor. Gracias. Al momento de analizar el discurso de los académicos de estos que he mencionado antes, surgen algunas cosas interesantes por el modo como ellos representan la universidad. Primero, hay un uso bastante interesante de la historia. Es una época de reforma universitaria. Y es una época en la cual estos autores recurren al pasado, a Córdoba y mucho más atrás. Hernán Malo se va hasta la edad media, etc. Pero es un uso didáctico y programático en función del presente que tiene esta revisión histórica. Entonces, si uno revisa estos textos, pareciera que la historia de la universidad es una historia de un todo continuo, donde posee la universidad cierta esencia, cierta substancia que la ha hecho históricamente desde el momento en que nació cumplir una misión de la cual nunca se ha desviado. Para ejemplificar eso, se usa una serie de metáforas y estos autores son muy interesantes en el uso de las metáforas. Fred Guerrero habla de una especie de orden de caballería, Agustín Aguirre habla de, sí, una metáfora, esta idea de segunda reforma, o Malo habla de esta idea de la universidad como sede de la razón. En el plano netamente discursivo, el objetivo de esencializar o metaforizar lo universitario cumple el objetivo curiosamente de despolitizar. ¿Despolitizar en qué sentido? En el sentido de no visibilizar, porque un discurso hace eso, visibiliza cosas pero a la vez no visibiliza otras. No visibilizar el aspecto netamente contingente o político o de disputa que existe al interior de las universidades. Entonces, pareciera que la universidad es un todo continuo con un orden teleológico que todo trabaja de manera armónica y se revisa la historia, pareciera que siempre ha cumplido esta misión al precio de despolitizar la propia institución. Ese es un elemento como interesante. Y en pro de estos debates de reforma universitaria se establece una relación de causalidad. La idea de a mayor universidad, mayor desarrollo del país. ¿Qué implica el desarrollo? ¿Y qué implica esta relación de causalidad? aquí el término desarrollo tal como el análisis se lo hace desde la perspectiva utilizada aquí, el desarrollo implica cierta relación tutelar de los actores universitarios hacia este objeto tan difuso y tan difícil de conceptualizar que es la sociedad. Digo que es difuso de conceptualizar porque cuando aparece el pueblo, cuando aparece la sociedad o cuando aparecen los jóvenes en estos textos siempre aparecen con atributos desprovistos de lo que la universidad es, es decir, racionalidad. Entonces, de repente el pueblo aparece como una masa, como un vulgo preso de emociones oscuras. El pueblo aparece como una especie de músculo, ¿sí? O el pueblo es como el depositario de la acción universitaria a la cual ésta, digamos, así lo conciben ellos, generosamente entregan el don del conocimiento. Entonces, el desarrollo en estos términos es concebido como un ejercicio tutelar. Haciendo la conceptualización que aquí está presente, de que cuando ellos hablan de reforma o cuando de este discurso académico habla de reforma, lo habla como el ejercicio de defensa de la razón. Un ejercicio de defensa de la razón, una razón concebida en términos, sí, netamente, uno podría decir, ilustrados, para que permita generar esta conducción moral e intelectual de la sociedad. Entonces, cuando se habla de la razón, de la reforma es esta defensa de la razón, porque, obviamente, aquí habría que situarse en la época, estamos en todo un debate de la crisis de la razón. Y no es que sus autores desconocían ese elemento. Digamos que el discurso universitario o la universidad se convertía como el último baluarte de lo que, sí, desde el poder se podría definir como lo racional. y una última cosa, un par de cosas como para enunciar este apartado de aquí, la universidad de repente asume las tareas de reconstrucción de la patria, ¿sí? Entonces, es una patria que está en crisis, que ese es el punto de partida, y pareciera que la universidad es el lugar legítimo, incólume a la corrupción, y desde ahí se puede reconstruir la patria. Y por eso, justamente por eso, todo ataque externo, especialmente toda intervención del Estado, es una ofensa moral a la universidad. Entonces, esta idea de la universidad ultrajada, que hablaba Pérez Guerrero, o la universidad perversa, qué malo tiene un texto así, entonces, pareciera que la universidad, o que los problemas de la universidad no son problemas internos, sino son problemas externos, y que la falta de racionalidad de estos externos, que para ellos incluso es el Estado, genera una imagen distorsionada. Y bueno, y aquí hay unas representaciones de la ciencia y la tecnología, que a juicio de estos autores, o de este lugar de enunciación, requiere una orientación humanista. Ciertamente es un humanismo bastante abstracto, un humanismo que pareciera que representara a toda la sociedad bajo esta idea de humanismo, lo cual podríamos ahí debatir. Digamos, el discurso del Estado es algo que se conoce con más frecuencia, al menos en el debate contemporáneo. El Estado también, contenido en estos planes de desarrollo analizados, hace algunas estrategias interesantes. El Estado también planea, plantea la idea de desarrollo, esta idea de universidad de desarrollo, pero bajo este ejercicio metonímico de que el desarrollo es equivalente a los planes de desarrollo. Entonces, los planes de desarrollo, que aquí en esta época surgen varios, se convierten como el orden, una especie de orden natural hacia el cual la sociedad se conduce y el plan de desarrollo, independientemente de cuál lo haya hecho, sí, es el destino y es la representación máxima de los ideales de la sociedad. O sea, esta idea de reemplazar la idea de desarrollo que podríamos debatir y decir que es mucho eso, ha reducido a un elemento en particular. Bueno, aquí voy a saltar como algunos elementos. Otra idea de, el Estado también hace o esencializa cosas, ¿sí? Donde se nota la esencialización en los discursos es en el modo como se concibe a la producción. Se afirma que la educación es para la producción, surge todo este tema de la educación práctica, etcétera, y de repente los sectores productivos es como el ámbito de la plena reconciliación social. Entonces, estas metáforas, estos usos esenciales de los términos, nuevamente lo que hacen es despolitizar estos propios términos porque pareciera que un plan de desarrollo surge como del gran consenso social o pareciera que la producción per se es como el ámbito donde la sociedad puede reconocerse a sí misma y caminar hacia un orden de mejor vida. ¿Sí? Y nuevamente en estos planes surge una dicotomía de la sociedad o una universidad planificada que es la aspiración del Estado frente a una sociedad que al no inscribirse o si no se inscribe en esa planificación corre el riesgo de destruir la propia patria. Más o menos en esos términos se lo representa. Y ya por una cuestión de tiempo paso brevemente a enunciar como algunas preguntas. ¿Sí? Más que conclusiones a mí me interesan como enunciar algunas preguntas. Una primera pregunta puede resultar un poco abstracta y quizá un poco lo que planteaba Vicente al final. ¿Cuál es la representación que hacemos de nuestro propio tiempo? Y es que a veces pareciera que dentro de cuando se habla de reformas universitarias o el campo universitario pareciera que pervive cierto impulso mesiánico de que este momento presente es el momento de la gran transformación social. ¿Y qué tal si asumimos que no es un momento así? Si no es un momento donde perviven las contradicciones propias quizá de un campo que se ha ido consolidando o se ha ido construyendo en determinada época. Y bajo esta idea de que la necesidad histórica de este tiempo nos demanda hacer tales o cuales acciones. ¿No será caso este tiempo de la continuidad? ¿Somos capaces de enunciar las contradicciones no únicamente universidad de Estado o si universidad de Estado sino dentro del propio dentro del propio campo? ¿O hasta qué punto la universidad se convierte o retoma esta idea de hacer de sí misma un discurso civilizatorio? Es decir toma el lugar de conducción técnica o moral de la sociedad. ¿O hasta qué punto los actores que están ahí se conciben a sí mismos como el lugar de la verdad? ¿Podemos seguir comprendiéndonos así? O esta idea de que todo cambio o esta idea de reforma universitaria como cambio ontológico es decir un cambio que afecta a todo un sistema cuando no es quizá solamente unas partes donde se notan los cambios. Es curioso cuando uno analiza estos textos los autores aquí analizados dicen cambiando esta universidad cambia todo el sistema. Entonces ¿es posible eso realmente? Todavía mantenemos como esa premisa de pasar de A a B de una manera así como total. Y una última idea que sí para poder ya por nuestro cierre y para poder más adelante poder conversar es las representaciones que surgen sobre la ciencia y la tecnología. Bueno un dato más que por ahí se me pasaba cuando la universidad asume el lugar de reconstrucción de la patria hay que tomar en cuenta que para la época el 17% de la población accedía a la universidad. Hoy en día más o menos hablamos de un 30 y algo. Es decir podríamos reproducir cierta idea de que las élites son las que conducen las que tienen la obligación histórica entre comillas de conducir la sociedad o que los becarios o toda esta gente no sé tienen esta responsabilidad social gracias al uso o al empleo de la ciencia y la tecnología. Entonces pareciera que la ciencia y la tecnología son campos inmunes a cualquier discusión sobre política. Cuando una discusión en términos netamente epistemológicos nos muestra que sobre la ciencia y la tecnología hay una dimensión valorativa. ¿Hasta qué punto somos capaces de reconocer cuál es la dimensión valorativa de la ciencia y la tecnología y cómo esta influye en el modo de hacer investigación hoy en día? Entonces bueno este es un trabajo que plantea preguntas en el orden más de lo arqueológico y bueno eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes con todas con todos pues comienzo agradeciendo a las universidades centrales andinas por la organización del evento particularmente al grupo universidad y sociedad por la gentileza en la invitación que ciertamente es meritorio poder mantener sostener ya durante algún tiempo estos espacios de reflexión y de diálogo. Bueno, ese trabajo también corresponde en primer lugar como una tesis de maestría que luego se transformó en libro aquí está el libro ese pequeño corte comercial se llama gramática pero yo creo que puede tener otro subtítulo el subtítulo puede ser la arqueología del desencanto porque hay un fantasma que ronda la academia y ese fantasma es el desencanto entonces se ha generado a mi parecer cierto sentido común que mira eso que mira estos tiempos como tiempos donde la universidad y solo la universidad se debate entre la vida y la muerte entonces este es un ejercicio el trabajo de investigación que está aquí contenido es un ejercicio conviene situarlo en el marco de teórico y metodológico en el cual se inscribe voy a hablar de cuatro cosas en primer lugar sin enfoque teórico luego voy a hablar propiamente estos dos elementos que he analizado la academia y el estado y al final conclusiones y unas preguntas para la discusión este trabajo se inscribe dentro de sí de una perspectiva netamente filosófica y si se lo quiere poner en estos términos una perspectiva arqueológica arqueológica en el sentido de que en el sentido netamente fucultiano en el sentido de que lo que hace y produce la universidad o el pensamiento universitario por una parte tiene efectos de poder sobre la relación con la sociedad y del mismo modo es un discurso que según la configuración de la época está estructurado y determinado por ciertas reglas de lo que puede ser dicho y pensado sobre un objeto en este caso la universidad entonces por eso cuando aquí en este trabajo se discute y se habla sobre gramática es poder captar cuáles son las reglas que estructuran el discurso universitario independientemente de quien lo diga yo aquí hago una salvedad metodológica no es un trabajo de historia de las ideas porque a este trabajo no le interesa sistematizar lo que algunos intelectuales han dicho sobre universidad y luego generar una especie de historia continua con el tiempo presente el riesgo de hacer historia de ideas es eso es mirar como que si el pensamiento universitario es decir lo que los actores dicen sobre sí mismo tuviera cierta naturaleza teleológica y es más y dotar a estos sujetos de un carácter cognoscente es decir sujetos del conocimiento que los aísla o les permite abstraerse de la realidad por eso es a mí en este caso la investigación se nutre de la perspectiva de análisis de discurso y aquí rondan algunos autores como Verón como Foucault como Derrida y me interesa la época de los 60 80 porque tiene una época es una época bastante interesante en el país por la transición que se vive es una época en la que se habla de un cambio de matriz productiva del país de dejar un modelo feudal a un modelo industrial y las políticas desarrollistas y particularmente es una época en la cual la educación superior ocupa un puesto importante en el debate público si ciertamente es una época agitada políticamente las universidades hay mucho movimiento a nivel de estudiantes de docentes hay intentos de reforma entonces es una época interesante y es una época interesante también porque ya se empieza a hacer apuestas más consolidadas por la técnica y por la ciencia este trabajo hace algo y en eso se distancia por lo que yo decía de una historia del pensamiento a secas es tomar textos enunciados por académicos que ahí los podemos ver en la pantalla y textos provenientes del Estado y no situarlos como textos que se enfrentan los unos a los otros sino textos que o discursos que en su funcionamiento comparten una lógica común de enunciación es decir que por encima de las diferencias de contenido es posible encontrar una equivalencia en lo que ellos enuncian lo cual podría ser sí denominado como propio de un discurso de época y por eso sí se habla aquí de un trabajo del discurso como un universitario como un régimen de verdad y bueno y aunque hablamos del pasado esta es una historia de la universidad si lo quieren poner así contada desde el presente ¿sí? en esta idea de hacer una ontología crítica del presente una historia de lo que somos obviamente no puedo hablar de todo lo que está ahí en el trabajo ahí contenido pero sí señalar algunas cosas que me parecen interesantes al momento de ver el discurso de los académicos entonces si por favor gracias al momento de analizar el discurso de los académicos de estos que he mencionado antes surgen algunas algunas cosas interesantes por el modo como ellos representan la universidad primero hay un uso bastante interesante de la historia es una época de reforma universitaria y es una época en la cual estos autores recurren al pasado a Córdoba y bueno y mucho más atrás de Andal Malo se va hasta la edad media etcétera pero es un uso didáctico y programático en función del presente que tiene esta revisión histórica entonces si uno revisa estos textos pareciera que la historia de la universidad es una historia de un todo continuo donde posee la universidad cierta esencia cierta substancia que la ha hecho históricamente desde el momento en que nació cumplir una misión de la cual nunca se ha desviado para ejemplificar eso se usa una serie de metáforas y estos autores son muy interesantes en el uso de las metáforas Fred Guerrero habla de una especie de orden de caballería Agustín Aguirre habla de si una metáfora esta idea de segunda reforma o Malo habla de esta idea de la universidad como sede de la razón en el plano netamente discursivo el objetivo de esencializar o metaforizar lo universitario cumple el objetivo curiosamente de despolitizar despolitizar en qué sentido en el sentido de no visibilizar porque un discurso hace eso visibiliza cosas pero a la vez no visibiliza otras no visibilizar el aspecto netamente contingente o político o de disputa que existe al interior de las universidades entonces pareciera que la universidad es un todo continuo con un orden teleológico que todo trabaja de manera armónica y y si se revisa la historia pareciera que siempre ha cumplido esta misión al precio de despolitizar la propia institución ese es un elemento como interesante y en pro de estos debates de reforma universitaria se establece una relación de causalidad la idea de a mayor universidad mayor desarrollo del país ¿qué implica el desarrollo? ¿y qué implica esta relación de causalidad? aquí el término desarrollo tal como el análisis se lo hace desde la perspectiva utilizada aquí el desarrollo implica cierta relación tutelar de los actores universitarios hacia este objeto tan difuso y tan difícil de conceptualizar que es la sociedad digo que es difuso de conceptualizar porque cuando aparece el pueblo cuando aparece la sociedad o cuando aparecen los jóvenes en estos textos siempre aparecen con atributos desprovistos de lo que la universidad es es decir racionalidad entonces de repente el pueblo aparece como una masa como una masa como un vulgo preso de emociones oscuras el pueblo aparece como una especie de músculo o el pueblo es como el depositario de la acción universitaria a la cual ésta digamos así lo conciben ellos generosamente entregan el don del conocimiento entonces el desarrollo en estos términos desconcebidos sí como un ejercicio sí un ejercicio tutelar haciendo la conceptualización que aquí está presente de que cuando ellos hablan de reforma o cuando de este discurso académico habla de reforma lo habla como el ejercicio de defensa de la razón un ejercicio de defensa de la razón una razón concebida en términos sí netamente uno podría decir ilustrados para que permita generar esta conducción moral e intelectual de la sociedad entonces cuando se habla de la razón es de la reforma es esta defensa de la razón porque obviamente aquí habría que situarse en la época estamos en todo un debate de la crisis de la razón y no es que sus autores desconocían ese elemento digamos que el discurso universitario o la universidad se convertía como el último baluarte de lo que sí desde el poder se podría definir como lo racional y y una última cosa un par de cosas como para enunciar este apartado de aquí la universidad de repente asume las tareas de reconstrucción de la patria entonces es una patria que está en crisis que ese es el punto de partida y pareciera que la universidad es el lugar legítimo incólume a la corrupción y desde ahí se puede reconstruir la patria y por eso justamente por eso todo ataque externo especialmente toda intervención del estado es una ofensa moral a la universidad entonces esta idea de la universidad ultrajada que hablaba Pérez Guerrero o la universidad perversa que malo tiene un texto así entonces pareciera que que la universidad o que los problemas de la universidad no son problemas internos sino son problemas externos y que la falta de racionalidad de estos externos que es que para ellos incluso desde el estado genera una imagen distorsionada y bueno y aquí hay unas representaciones de la ciencia y la tecnología que a juicio de estos autores o de este lugar de enunciación requiere una orientación humanista ciertamente es un humanismo bastante abstracto un humanismo que pareciera que representara a toda la sociedad bajo esta idea de humanismo lo cual podríamos ahí debatir digamos el discurso del estado es algo que se conoce con más frecuencia al menos en el debate contemporáneo el estado también contenido en estos planes de desarrollo analizados hace algunas estrategias interesantes el estado también planea plantea la idea de desarrollo esta idea de universidad de desarrollo pero bajo este ejercicio metonímico de que el desarrollo es equivalente a los planes de desarrollo entonces los planes de desarrollo que aquí en esta época surgen varios se convierten como el orden una especie de orden natural hacia el cual la sociedad se conduce y el plan de desarrollo independientemente de cual lo haya hecho es el destino y es la representación máxima de los ideales de la sociedad esta idea de reemplazar la idea de desarrollo que podríamos debatir y decir que es mucho eso ha reducido a un elemento en particular bueno aquí voy a saltar como algunos elementos otra idea de el estado también hace o esencializa cosas donde se nota la esencialización en los discursos es en el modo como se concibe a la producción se afirma que la educación es para la producción surge todo este tema de la educación práctica etcétera y de repente los sectores productivos es como el ámbito de la plena reconciliación social entonces estas metáforas o estos usos esenciales de los términos nuevamente lo que hacen es despolitizar estos propios términos porque pareciera que un plan de desarrollo surge como del gran consenso social o pareciera que la producción per se es como el ámbito donde la sociedad puede reconocerse a sí misma y caminar hacia un orden de mejor vida y nuevamente en estos planes surge una dicotomía de la sociedad o una universidad planificada que es la aspiración del estado frente a una sociedad que al no inscribirse o si no se inscribe en esa planificación corre el riesgo de destruir la propia patria más o menos en esos términos se lo representa y ya por una cuestión de tiempo paso brevemente a enunciar como algunas preguntas ¿sí? más que conclusiones a mí me interesan como enunciar algunas preguntas una primera pregunta puede resultar un poco abstracta quizá un poco lo que planteaba Vicente al final ¿cuál es la representación que hacemos de nuestro propio tiempo? y es que a veces pareciera que dentro de cuando se habla de reformas universitarias o el campo universitario pareciera que pervive cierto impulso mesiánico de que este momento presente es el momento de la gran transformación social ¿y qué tal si asumimos que no es un momento así? sino es un momento donde perviven las contradicciones propias quizá de un campo que se ha ido consolidando o se ha ido construyendo en determinada época y bajo esta idea de que la necesidad histórica de este tiempo nos demanda hacer tales o cuales acciones ¿no será caso este tiempo de la continuidad? ¿somos capaces de enunciar las contradicciones no únicamente universidad de estado o si universidad de estado sino dentro del propio campo o hasta qué punto la universidad se convierte o retoma esta idea de hacer de sí misma un discurso civilizatorio es decir toma el lugar de conducción técnica o moral de la sociedad o hasta qué punto los actores que están ahí se conciben a sí mismos como el lugar de la verdad podemos seguir comprendiéndonos así o esta idea de que todo cambio o esta idea de reforma universitaria como cambio ontológico es decir un cambio que afecta a todo un sistema cuando no es quizás solamente unas partes donde se notan los cambios es curioso cuando uno analiza estos textos los autores aquí analizados dicen cambiando esta universidad cambia todo el sistema entonces es posible eso realmente todavía mantenemos como esa premisa de de pasar de A a B de una manera así como total y y una última idea que sí para poder ya por nuestro cierre para poder más adelante poder conversar es las representaciones que surgen sobre la ciencia y la tecnología bueno un dato más que por ahí se me pasaba cuando la universidad asume el lugar de reconstrucción de la patria hay que tomar en cuenta que para la época el 17% de la población accedía a la universidad hoy en día más o menos hablamos de un 30 y algo es decir podríamos reproducir cierta idea de que las élites son las que conducen las que tienen la obligación histórica entre comillas de conducir la sociedad o que los becarios o toda esta gente no sé tienen esta responsabilidad social gracias al uso o al empleo de la ciencia y la tecnología entonces pareciera que la ciencia y la tecnología son campos inmunes a total a cualquier discusión sobre política cuando una discusión en términos netamente epistemológicos nos muestra que sobre la ciencia y la tecnología hay una dimensión valorativa hasta que punto somos capaces de reconocer cual es la dimensión valorativa de la ciencia y la tecnología y como esta influye en el modo de hacer investigación hoy en día entonces bueno este es un trabajo que plantea preguntas en el orden más de lo arqueológico y bueno eso sería muchas gracias gracias educación superior e interculturalidad adelante siempre el que habla el último está en peores condiciones porque ya muchos dijeron cosas interesantes y todo el auditorio está cansado así que ya uno no le parábola al que habla el último así que voy a hacer el intento de hacer esto ágil y voy a tratar de conversar con los compañeros de la mesa para que no resulte no resulte tedioso el trabajo como como dijo nuestro moderador esto es un avance un trabajo que está en curso por tanto yo tengo más preguntas más problemas que certezas y esto no es necesariamente me parece mal digamos allí yo justamente por la coyuntura en la que estamos universidades han planteado este tema creo que es bien importante que este tipo de espacios no no caigan en la idea que menciona Pedro pero que también ha repetido Benito en el discurso ya es difícil en la ciencia tener certezas pero a veces los científicos los académicos nos atribuimos la posibilidad de decir la verdad ya en ese sentido no no estoy de acuerdo con con Vicente sobre la posibilidad de estar seguro ya yo no estoy seguro entonces lo que presento son preguntas dudas que tengo sobre un problema de investigación que me atrae desde hace varios años y sobre el cual he tratado de hacer investigación estadística e investigación cualitativa en diferentes espacios del campo académico en universidades en institutos en espacios del estado para tratar de preguntarme determinadas cuestiones yo le puse un pequeño subtítulo a esto como logros y retos de una agenda para interculturalizar instituciones monoculturales en mucho va a tener que ver con la presentación de Mauro respecto de la universidad de Amauta Iguasi y otro tipo de experiencias bueno si uno hace una especie de barrido en el país en las universidades en las instituciones de educación superior uno puede encontrar muchísimas experiencias respecto de la interculturalidad en la educación superior en el estado en las universidades en los institutos uno encuentra políticas de acceso de individuos encuentra programas de acompañamiento de los estudiantes en el tránsito por la educación superior encuentra carreras con diseños que atienden la diversidad cultural encuentra iniciativas de vinculación con la sociedad esta misma universidad o las universidades que están patrocinando este evento tienen interesantísimas experiencias sobre este tema encuentra reglamentos que disponen la inclusión de la variable cultural en el diseño de las carreras de los programas de la investigación encuentra incluso el código orgánico el ingenio tiene este tipo de de acápites respecto de los saberes ancestrales es decir uno encuentra muchas cosas que se han hecho ya en esto lo que decía Alfonsina es bien interesante si uno hace un recorrido sobre las reformas del Ecuador esta es una reforma realmente fuerte ha producido muchas cosas y como decía Benito ha producido muchas cosas que generan posicionamientos posicionamientos más positivos como posicionamientos más negativos ahí mi posicionamiento es que la valoración axiológica no es atendiente a la cuestión científica es una cuestión política ya como yo categorizo como bueno o mala determinada política si uno a esas a esa organización a esa cantidad de experiencias que existen en el estado en las universidades y en los institutos les trata de sistematizar uno puede notar que hay aspectos que han sido muy atendidos ya y hay aspectos profundamente ignorados voy a decir algunos la inclusión de estudiantes ha sido atendido por diferentes estamentos en las universidades en la política pública en los programas hay mucha atención sobre la cuestión de la inclusión de estudiantes ya la cuestión de la oferta académica que atienda a la interculturalidad de una u otra manera con todos los problemas que las universidades tienen respecto de los rediseños desde el discurso hasta las prácticas existe atención alrededor del tema de la interculturalidad y hay atención sobre la cuestión de la protección de conocimientos respecto de en cuanto a la legislación entonces yo puedo notar que existe atención sobre esto es muy discutible sobre si esa valoración sobre estas cosas son positivas o negativas luego qué cosas en cambio uno no nota uno no nota porque no están en los modelos de evaluación uno nota porque no hay políticas profundamente fuertes sobre el tema porque hay ausencia en las universidades por ejemplo no hay mucha participación de pueblos y nacionalidades indígenas como docentes en las universidades es interesante ya hay indicadores en los modelos de evaluación que atienden a la diversidad de género pero no hay indicadores respecto a los pueblos y nacionalidades en cuanto a la docencia no hay mucha inclusión de conocimientos en las estructuras académicas veíamos en el ejemplo de Mauro como había inclusión de conocimientos ancestrales en la carrera de agroecología en una universidad que como él dijo está suspendida y no hay mucha atención respecto de la creación de instituciones nuevas desde una perspectiva intercultural entonces cosas atendidas y cosas ignoradas y dentro de eso si uno sistematiza también puede darse cuenta que hay opciones del campo de la educación superior de hecho se han realizado opciones tampoco me atrevería a decir que esto ha sido solo una opción de política pública yo creo que es una opción del sistema de educación superior implícita por ejemplo se nota que la opción ha sido por la inclusión de la diferencia ya dentro del sistema hay que buscar que se incluya lo diverso y que se vaya modificando el sistema interculturalizando la educación superior las universidades porque son el foco más importante lo voy a decir de esa manera el más importante aunque no es el único pero es al que se le presta más atención existen más institutos que universidades pero hay más atención a las universidades existe el sistema es gigantesco en cuanto a 200 instituciones más o menos pero la concentración de matrícula está en las universidades el presupuesto está concentrado en las universidades y existe si uno puede ver la literatura existe también la posibilidad de pensar la cuestión de abordaje de la diferencia respecto de un paralelismo de la interculturalidad esto hay en otros países universidades indígenas universidades afro sistemas completos de educación paralelos diferentes parece que el sistema de educación superior ha tomado la decisión y no solo la política pública no solo la política pública de apuntar a la inclusión a que todo el sistema se vaya siendo intercultural entonces yo me pongo dos preguntas planteando esto para el evento la primera es cuáles fueron las condiciones de posibilidad para este estado de cosas que permitió que se hagan esas opciones y que se atienda o desatienda determinadas cuestiones en este tiempo la segunda ya sobre la política pública yo pregunto a qué factores debe atenderse si se desea cambiar este estado de cosas esa es una decisión política si quiero mover el sistema hacia otro lugar es una decisión política pero no solo de política pública es una decisión de política pública y de política universitaria ante esas preguntas yo solamente quiero compartir un par de hipótesis ya lo primero que me respecto a las preguntas de investigación a la pregunta de investigación yo podría al menos sospecho que se puede responder tiene que ver con la composición del campo el campo universitario es un campo de élites a veces no nos gusta reconocerlo pero es un campo de élites y las luchas de los pueblos indígenas y de las y de los intelectuales orgánicos algunos de ellos que forman parte de las élites del campo académico están están de por sí subordinados cuando van a disputarse un espacio en el campo académico si esto hace complicado y no por una cuestión de normas es una cuestión de hecho no existe un indicador sobre docentes de docentes de pueblos y nacionalidades en las universidades porque eso nos plantea la posibilidad de que a mi docente universitario no me toque un puesto estudiar el sistema de educación superior nos plantea en la compleja situación que muchos otros más importantes que nosotros en términos académicos ya han planteado el asunto es que nos estamos estudiando a nosotros doblemente estudiamos un campo social y estudiamos algo en lo que tenemos conflicto de intereses la diferencia entre tipos de capitales ya las personas que componemos el sistema de educación superior tanto en el estado como en las instituciones de educación superior estamos en diferentes posiciones y no solo diferentes posiciones de poder en diferentes posiciones en cuanto a capital social en cuanto a capital académico en cuanto a capital cultural por tanto ese tipo de disputas hace les voy a poner un ejemplo etnográfico que cuando se define por ejemplo cómo determinar la identidad de las personas se empiecen a poner en disputa las variables biológicas las variables sociales las variables de prejuicios las variables fenotípicas y no de personas de la sociedad común de personas que tienen maestría y doctorado en biología en ciencias sociales por lo tanto tienen un halo de verdad a su alrededor esto hace que el momento de definir las identidades sea más complejo porque se están disputando no solo la opinión de una persona con poder sino un montón de capital académico acumulado por las disciplinas científicas acumulado de tal forma que uno puede notar académicos en el estado y en las universidades y en los institutos que sustentan sus prejuicios raciales con sus conocimientos científicos entonces yo tengo la hipótesis de que somos el campo de la educación superior somos una élite y por tanto tenemos un racismo mucho más sofisticado y ese racismo mucho más sofisticado nos impide interculturalizar un sistema que está hecho para nosotros y que nos y del cual vivimos respecto de las preguntas de política pública voy a generar solo dos cosas y paso a lo a lo último lo pongo como pregunta ¿no? las IES estarán dispuestas a que existan criterios positivos de evaluación que aludan a la diversidad cultural solo puse el ejemplo de docentes de docentes en las IES de docentes de pueblos y nacionalidades en las IES pero uno puede notar en las disputas sobre el modelo de evaluación hay disputas sobre los criterios y no son disputas solamente desde arriba son disputas que se dan en el sistema pero como el sistema ya es arriba todos los que participan de esa disputa tienen ciertos consensos o tenemos ciertos consensos de los que habla un poco Pedro en su intervención esos consensos nos obstaculizan ver nuestras propias precondiciones los órganos que rigen el sistema estarán dispuestos a dar esa batalla más allá de la inclusión esto tiene que ver con las intervenciones que hizo Alfonsina y Benito cuando escuchamos hablar sobre la reforma del sistema de educación superior y está reportado en diferentes textos que se han producido en este tiempo nosotros asumimos nosotros digo como universidades asumimos un rol más bien pasivo respecto de la reforma la reforma vino desde el estado y las universidades nos adaptamos o respondemos a la reforma sin embargo esta no es la única vía ya las universidades pueden realizar o podemos realizar diferentes cuestiones y si bien los órganos rectores del sistema pueden generar ciertas cosas las universidades han generado respuestas y eso es algo que no siempre se ve tan fácilmente porque acostumbramos a ver como el final cuando uno ve el proceso uno puede ver las disputas las disputas que ha habido al interior de la universidad como dice Pedro o al interior del estado como mostraba Benito o entre estas dos instancias y una pregunta que me asusta un poco más si uno puede leer la literatura que tiene que ver con los movimientos indígenas y con los intelectuales orgánicos de las de las de los movimientos indígenas yo creería que ha habido un movimiento en su agenda y la prioridad que tuvo en los 80 la educación dejó de ser tal para este momento al menos me sospecho eso finalizo con lo siguiente la literatura sobre el tema acostumbra plantear los debates entre estado universidad y sociedad desde una contraposición de posturas sin embargo este planteamiento esconde los consensos que excluyen tanto a los individuos como a los conocimientos lo que había dicho existe un consenso porque es siento yo que el sistema de educación superior es parte de una élite que esos consensos implícitos apoyan las exclusiones el análisis de las estructuras y las políticas macro que tanto nos gustan nos gusta mucho mostrar la política pública en grueso esconden el funcionamiento de los más eficientes mecanismos de exclusión la forma en cómo se trata a la diversidad dentro de las instituciones de educación superior y dentro del sistema y la pretensión de interculturalizar las universidades pasa en primer lugar por exponernos a las diferencias esto develará nuestras propias resistencias y nuestros propios prejuicios sobre la diferencia es muy interesante ver en el trabajo de campo de las experiencias algunas de ellas que reportó Mauro como el hecho de participar muchos diversos en un lugar hace visible para las personas que actúan en ese campo sus propios prejuicios respecto del racismo y el trabajo que muchas cosas muchas personas en las universidades realizan sobre el tema ayuda a que se interculturalice primero la gente luego las instituciones esto es lo que yo puedo aportar por el momento y muchas gracias 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 hoy día se cierra de manera significativa los cuatro días de las cuatro jornadas de conversación discusión enfoques uso de datos importantes y desde luego inquietudes 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 que son propositivas y nos y nos llevan a seguir meditando sobre cómo la universidad podría perfeccionarse con participación de todos colectivamente no pensar de que desde la casita inventamos una universidad Dios no quiera fenomenal cuando realmente la realidad nos pone a pensar con con un pensamiento vertical con sustento bien felicito por cierto que los compañeros se han esforzado en exponer todo cuanto han podido recoger o compilar en datos y también han enunciado sus propias ideas de eso se tratan los ensayos las propuestas yo solamente tengo una inquietud para la primera compañera que expuso y le agradecemos por su participación sobre la libertad de cátedra yo considero y permítame que lo exprese que la libertad de cátedra es un enfamismo histórico de todo el tiempo ¿por qué razón? porque nosotros estamos sujetos al uso del tiempo y vinculados a una limitación también en qué contenidos debe contener cada materia es decir un profesor puede ser muy sapiente muy versado etcétera pero está contrañido por esas limitaciones en consecuencia ¿cómo usted concibe como pregunta directa ¿qué sería la libertad de cátedra en la circunstancia actual tan controladora como vivimos? preguntas concretas lastimosamente estaba revisando el plan nacional del buen vivir perdón Pedro ¿es para alguien específico la pregunta o para todo el panel? yo creo que para todo el panel estaba revisando el plan nacional del buen vivir 2013-2017 y dentro de los primeros párrafos manifiesta que el plan nacional del buen vivir enfoca directamente hacia lo que es la cultura fundamentados en la solidaridad y no necesariamente lo que implicaría en un crecimiento económico eso dice el plan nacional del buen vivir sin embargo cuando vamos desarrollando las cientos y picos de hojas que tenemos observamos todo un proceso que nos invita a un desarrollo estratégico de economía del país yo quiero preguntarles en este sentido en las investigaciones que han realizado si hay un concepto diferente de buen vivir frente a la visión el concepto que nos presenta el gobierno nacional porque aquí hay un poco una articulación de buen vivir combinado con un concepto medio como de vida buena si no es cierto entonces por ahí al amigo de la universidad de la universidad que nos había comentado sería muy importante y lo mismo a usted ver si hay un concepto porque yo escuché todo lo que es plan nacional del buen vivir pero un poco como que desarrollamos sin tener el concepto claro de lo que es el plan nacional del buen vivir segundo me parece esto muy importante yo tengo aquí la constitución política la constitución de la república del Ecuador del 2008 y en el artículo 353 y 354 nos habla de cuatro cosas fundamentales que va a cumplir un poco los órganos que van a estar en la educación superior la una nos habla de planificación regulación y coordinación pero esta constitución del 2008 cuando yo reviso acá la ley orgánica educación superior del 2010 me aparece una nueva categoría que es la rectoría y la rectoría se encarga concretamente a la secretaría nacional a la Cenecir como tal la pregunta a los compañeros que han investigado ¿cómo interpretamos? ¿cómo vemos este proceso? ¿hay concordancia de la constitución con la ley orgánica o hay una disfuncionalidad un corte de la constitución a la ley? y la última pregunta a la compañera Estefania Alfoncina usted en su análisis uno de los enfoques fundamentales en los cuales había sentado es la cuestión de poder observar lo que es autonomía y soberanía y dentro del análisis observamos que la soberanía es un poco esa posibilidad desde el Estado poder intervenir en la autonomía como tal o mejor dicho que haya un sentido de concordancia o coherencia de planificación administración eso un poco daría la autonomía respecto o tenido similitud con la soberanía pregunta frente a esto el modelo actual que nos ha planteado la nueva ley orgánica educación superior cumple un sentido de coordinar la autonomía la autonomía con la soberanía o estamos en una etapa donde la soberanía está imponiendo decisiones en la autonomía muchísimas gracias no sé si podamos gracias soy Ramiro Huanca de Bolivia estoy de visita justamente con este tema y vengo desde hace unos años varios años aquí al Ecuador y he visto la evolución de estos temas yo quisiera preguntar si la universidad pública no está excesivamente fundada en un eurocentrismo epistemológico si no es esa raíz esa matriz epistémica la que impide que se puede interculturalizar la universidad primera pregunta la segunda es cómo explican todo el panel cómo explican que la única universidad indígena intercultural de los pueblos indígenas más allá de los errores y limitaciones que podía haber tenido haya sido suspendida clausurada por el estado que dice que es plurinacional y que reivindica en la LOES y en todas las leyes educativas la relación entre la reivindicación de los conocimientos ancestrales o sea cómo se explica eso y finalizo con esta pregunta no será que el horizonte desarrollista extractivista industrializante al que parece están girando nuestros países progresistas está condicionando también el epistemicidio y el desperdicio de los saberes ancestrales que ya no tienen en el Ecuador una institución que los represente como era la Mautaihuasi por ejemplo pregunta va para Vicente él se mencionó sobre una de las fortalezas que había identificado el fortalecimiento del talento humano me gustaría saber si es que él pudo de pronto rastrear si existe una vinculación una articulación de ese fortalecimiento del talento humano con las políticas laborales y esta idea me surge por lo que mencionaba Cristian Escobar en una charla del día martes que decía que los que están regresando ya de los becados en el exterior el gran porcentaje pertenece a Pichincha el 40% más o menos mencionaba y entonces ahí cómo se estarían articulando todas estas personas que están regresando becados a estas políticas laborales o cómo eso se podría ver de pronto también afectado por un lado existe el fortalecimiento pero de pronto estas políticas no están como adaptadas a este nuevo momento entonces quería saber si es que en su tesis había rastreado esta articulación o cuál podría ser una sugerencia o cómo lo podría ver usted mi pregunta va dirigida para Vicente Benito Luis Cují o en su defecto alguno de los otros panelistas a propósito de lo que tú planteabas Vicente de esta distancia grande entre expectativas o entre promesas y resultados en el caso ecuatoriano de los últimos años la constitución los distintos planes planteados por el gobierno actual la misma LOES nos han planteado la necesidad de incluir dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología los saberes ancestrales se ha redefinido el sistema ahora se llama ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales se ha planteado la necesidad de esta del diálogo de saberes poner a la par el conocimiento occidental con este otro tipo de conocimientos se ha planteado también la posibilidad de incluir nuevos actores es decir ya no son los tradicionales institutos de investigación universidades sino también todas las personas individuales colectivas que hayan trabajado que estén trabajando en este otro campo que no ha estado o que no ha sido enfocado que no ha sido pensado desde la política pública eso lo que quisiera saber en esa medida entonces cuáles son los avances que hemos discutido estos días se habla mucho del tema de becas del tema de prometeos etcétera etcétera pero percibo que se habla muy poco de esta parte de la política pública superior de ciencia y tecnología que tiene que ver con esta posibilidad de este otro conocimiento en esa medida lo que quisiera es eso ojalá dentro de sus investigaciones hayan reflexionado sobre este tema pero conocer un poco qué es lo que ustedes han investigado alrededor de los avances en concreto más allá de las promesas de lo que hemos hecho hasta ahora en el estado ecuatoriano alrededor de eso y lo segundo entender cómo esto se contradice es compatible o no con esta otra política de ciencia y tecnología que apuesta a la gran ciencia hay en esa posibilidad de las transnacionales instaladas en el parque tecnológico que este proyecto incluye son compatibles esas dos políticas eso gracias buenas tardes mi nombre es Daniel Quirola soy doctorante en la universidad de Erasmus en Rotterdam mi pregunta va dirigida al señor Vicente José Benito con respecto a la investigación de campo me gustaría que nos pudiera indicar cuáles son las prioridades de reforzamiento en las cuatro universidades en el sentido de las cosas buenas que usted ha podido indagar y también qué temas hay que auditar para poderle dar un seguimiento de las emblemáticas de las cuatro universidades emblemáticas bueno para comenzar les comento que mi investigación está básicamente en fase inicial fase teórica sin embargo por ejemplo con respecto a lo que es la libertad de cátedra también es un concepto difícil de percibir ¿por qué? porque la autonomía universitaria se refiere a la interrelación que existe entre el Estado y la universidad pero la libertad de cátedra específicamente se refiere a la interacción que hay dentro de la misma universidad es decir el profesor no tiene una libertad de cátedra entendida de si yo doy la materia de a ver de qué doy fundamentos de las ciencias sociales no es que yo decido qué contenidos voy a dar la universidad me establece unas competencias y unos contenidos mínimos que yo debo dar en esa asignatura obviamente qué autores tienen que leer qué si es que voy a tomar una prueba objetiva si es que les voy a mandar un ensayo si es que les voy a tomar un examen diez exámenes bueno eso queda en algunas universidades a criterio del docente una verdadera libertad de cátedra no hay y por ejemplo ahora con el rediseño de la carrera rediseño de las carreras no hay tanto una libertad de cátedra porque incluso le establecen no sé si es una visión de mi parte pueden diferir algunas otras personas le establecen desde qué punto de vista debe verse determinado contenido que se establece en la materia entonces también es esto de la libertad de cátedra es un concepto que es un concepto difícil es un concepto que se va transformando dependiendo de la universidad dependiendo del contexto histórico dependiendo del país entonces un docente yo creo que libertad de cátedra sí en el sentido de yo puedo dar lo que me da la gana no es así incluso una experiencia personal en la semana pasada me notificaron usted no puede tomar un examen con un solo tipo de no puede tomar solo un ensayo también tiene que tomar cuestionario tiene que tomar el examen de dos formas no solo de una y entonces sí me he puesto a reflexionar también y bueno y a dónde fue por lo menos lo que me quedaba de libertad de cátedra y no es la única universidad son varias universidades creo que en algunas han logrado algunos avances para tener un poquito más de apertura de parte de las autoridades del gobierno para poder estructurar ciertas cosas pero en otras todavía no lo hemos logrado con respecto a la pregunta entre soberanía y autonomía cuando yo hablaba de que la universidad aunque autónoma no es soberana me refiero a que la universidad es una institución a pesar de haber existido antes que los estados nacionales la universidad es una institución del estado el estado es quien le dirige que es lo que la universidad es quien permite la creación de las universidades que carreras puede abrir la universidad que títulos puede dar la universidad por eso digo que la universidad aunque autónoma no es soberana sin embargo el problema que se da en esto de la autonomía es el momento en que el poder estatal comienza a penetrar mucho más a la universidad y comienza a establecerle a qué proyecto tiene que responder con sus carreras sus contenidos qué tipo de estudiantes tiene que formar e incluso qué tipo de ideología es la correcta dentro de la universidad entonces la universidad no puede ser en ningún por lo menos en ningún lugar del mundo puede equivocar es una universidad soberana hay diferentes grados de autonomía dentro de la universidad pero básicamente pero soberana no es porque se concibe como institución del estado obviamente en la edad media antes del surgimiento de los estados nacionales las universidades funcionaban y podían tener podían expedir títulos mediante las bulas papales o mediante la autorización del emperador entonces tampoco es que la universidad logró en esa época ser soberana bueno eso es lo que le podría decir con respecto a la investigación gracias en un estado monocultural podría ser único pero un estado plurinacional como Ecuador hay varios conceptos de buen vivir porque los pueblos tienen sus propios enfoques tienen su propia organización tienen su propia epistemología y por ende desde mi punto de vista y desde mi cultura el buen vivir es la vida plena o Tarimet Justin ese término de Tarimet Justin conlleva la comprensión filosófica de ese término tal vez sea desde lo endocultural bueno traduceríamos como ejemplo vamos a pensar de que vemos a una persona con una casita de choza de pajita y no está cubierto de de pared y venimos a la ciudad capitalista un estado capitalista y vemos un edificio un rascacielo de exageremos de 80 pisos cuál de esos dos conceptos es el buen vivir tal vez para el capitalista el buen vivir es tener ese edificio pero desde lo endófano el buen vivir y la vida plena podría vivir en esa casa pero vive sano de ambiente puro no tan contaminado entonces estos conceptos pueden vivir parte de ese nivel de vida de cada uno de los pueblos además lo había anunciado dentro de mi exposición sobre lógicas iguales y lógicas diferentes casi coincidimos no podemos uniformizar un concepto de buen vivir al vivir en una diversidad hay una riqueza cultural del concepto de buen vivir entonces la única forma es que desde la lógica indígena debemos que complementar ese conocimiento distinto de buen vivir y yo creo que ese es el polo de la interculturalización en cuanto se refiere a la a la pregunta si la bueno sé que la universidad pública desde fue fundada desde la colonia precisamente fue impuesto por una colonialidad del saber o sea como invisibilizar este conocimiento imponiendo como una verdad única el conocimiento occidental desde ahí es eurocentrista desde ahí es positivista desde ahí es un conocimiento convencional no trata de no sé heterogenizar la multiplicidad de criterios de saberes entonces yo creo que seguimos con esa herencia cultural de ser que la universidad actual la educación superior sigue siendo homogenizante y ahí sí concuerdo en algo de que hay que interculturalizar hay que discutir eso de la reforma educación superior bueno en cuanto a la no sería si la palabra es extinción no pero desde la cuestión de papeles pero la pluriversidad o la universidad motivó así desde el corazón y desde el pensamiento de los pueblos indígenas sigue intacto sigue con vida simplemente lo boró el papel ya está dado la epistemología y hay que seguir construyendo ese nuevo paradigma educativo en educación superior no sé si cabe el término no la injusticia con la justicia creo que el cierre de la universidad intercultural desde mi punto de vista pegado al derecho es injusticia porque no podemos uniformizar también los saberes por decirle un ejemplo si yo soy cinco hermanos por más que seamos del mismo padre y madre no pensamos iguales de la imposición de la colonia del ser nos ha blanqueado yo escribo un artículo que el indio entra a la escuela y sale blanco o sea hasta las últimas neuronas son colonizadas y por ende el primer punto es que debemos que aprender a descolonizar la mente eso sería en cuanto a la pregunta y finalmente en cuanto a lo prometido bueno yo hice algunas articulaciones en el código de ingenio sobre todo en los patentes hay muchos conocimientos o saberes ancestrales que han sido patentados sobre el caso de ayahuasca la uña de guato y el huito entonces está integrado ahora van a pensar si este conocimiento es del pueblo se considera como un derecho colectivo pero si yo investigo y el pueblo no lo conocía y yo descubrí algo entonces eso ya es un derecho individual está sistematizado y proclasa en ese sentido muchas gracias voy a empezar por complementar algo de lo que ha dicho Mauro en relación con lo del concepto del buen vivir porque si que he trabajado bastante esa cuestión a ver si puedo sintetizar en pocas palabras la situación en occidente se habla de la cultura del bienestar la cultura del bienestar tiene otro enfoque entenderíamos aquí como capitalista etcétera etcétera pero en definitiva tiene una cosa común para los dos lados querer vivir bien querer tener lo mejor otra cosa es a costa de qué o con qué medios el buen vivir el concepto del buen vivir o sumado causae tiene un enfoque filosófico y como bien ha dicho Mauro con muchas con muchos enfoques diferentes dependiendo de quienes sean los actores que están necesitados de entender que ese buen vivir es para conseguir una serie de cosas muy muy interesante Mauro lo que acaba de decir porque eso nos lleva a una conclusión bien interesante y es en un país pluricultural como es Ecuador el plan nacional del buen vivir a quién se refiere teniendo en cuenta la pluralidad de perspectivas y de expectativas y de intereses que hay dependiendo de dónde parte esto sin embargo la política pública se ha diseñado de forma homogénea para todos y en torno a eso se han diseñado las políticas por ejemplo de la educación por lo tanto es un tema bastante interesante para decir que ahí hay un error de fondo y de forma bien importante porque para quién es a quién va dirigido exactamente las políticas públicas del buen vivir en Ecuador primera pregunta que queda al aire segunda cuestión que me parece bastante interesante también decir y voy a poner un ejemplo muy gráfico podríamos entender que una de las necesidades importantes de los ciudadanos en un país es tener trabajo ¿verdad? y las condiciones laborales en torno a eso deberían formar parte de las primeras cosas para entender los derechos que tendríamos los ciudadanos a tener un trabajo digno y un trabajo valorado y adecuadamente remunerado ¿qué se ha hecho en este caso desde las políticas públicas laborales? por poner ese ejemplo que lo vamos a entender todos para entender el concepto del buen vivir por lo tanto en conclusión el concepto del buen vivir que es una filosofía ancestral muy importante nada tiene que ver con lo que se está planteando en este momento desde el lado de la política pública reflexión bien importante para los científicos para los estudiosos y para los políticos ahí lo dejo en cuanto a lo de la rectoría de la de la política pública que la constitución encarga a la senescid la pregunta era si había concordancia o coherencia con lo que plantea el artículo 354 sí sí pero sí que la hay claro porque la planificación la coordinación etcétera la tiene que por decirlo de alguna manera manejar algún ente ¿no? y está muy bien que en este caso bueno sea la senescid sea quien sea pero que se cree una rectoría para que de forma vamos a decirlo ejecutiva y de gestión desarrolle los mandatos que marca la constitución sí es correcto y yo estoy también seguro y esta es una de las discusiones que hay en este momento dentro de la de la campaña política la idea de desaparecer la senescid pero da igual si se aparece la senescid tendrá que ver un órgano rector o sea en este caso la senescid sea el ministerio de educación en el caso del sistema nacional de educación por lo tanto sí hay una articulación y sí debe haberla no especulemos con que hay que quitar la senescid da igual llamémoslo como queramos pero debe haber un órgano rector eso es incuestionable la fortalecimiento del talento humano no sé quién me había así no la respuesta inmediatamente es no no hay realmente una política que haga que todo el esfuerzo económico que se ha planteado derive el caso de las políticas laborales en un plan de acción para recuperación de ese talento humano y eso me lo ha reconocido el propio secretario de Estado Reyes Ramírez es decir no lo hay y esta sería una de las circunstancias necesarias para tomar en consideración que el esfuerzo económico y más de credibilidad social de imagen político etcétera que ha hecho el país es una lástima que se pierda directamente porque todo eso no está articulado ni siquiera como una estrategia a mediano plazo o a largo plazo está simplemente he gastado tanto dinero tanta plata se ha invertido en esto tenemos el mayor número de becas de América Latina uno de los mayores del mundo sí, sí el qué como decía antes pero para qué en qué se va a derivar como resultados todo eso es una verdadera lástima y ahí es donde me refería al principio de la necesidad de un consenso social para esto hay que poner a todos los actores para decidir entre todos qué vamos a hacer con ese esfuerzo que por lo tanto lo positivo es que se ha hecho el esfuerzo sí eso es alabable pero si no al final no queda en nada qué pena porque en realidad es al revés se vuelve esa vulnerabilidad en algo negativo haber malgastado los fondos sin saber a qué nos va a llevar todo esto lo de las universidades emblemáticas bueno creo que estoy bastante como es empoderado para contestar esto porque además de haber hecho una profunda investigación he tenido el privilegio de ser el coordinador de los cuatro proyectos emblemáticos de lo que era la propuesta para la creación de estas cuatro universidades y hay mucha polémica como todos sabemos en torno a la creación de estas universidades hay la polémica en el ámbito académico en el ámbito social en el ámbito intelectual bueno es inevitable no decir algo sobre el buen vivir el problema es que a veces nuevamente es un término que corre esta suerte de esencialización exótica en el sentido de que se asume como algo que ya es de que fue hace un tiempo y nos llega como herencia incorruptible de una tradición denominada ancestral entonces somos capaces de reconocer que disputas políticas hay en la definición del buen vivir muy bien todos decimos el estado proyecteó el concepto somos capaces de como sociedad de conocer todos los usos diversos que tiene este término incluso entre las comunidades entonces quizá o no es acaso cuando usamos el término y todo digo obviamente como total al respecto no existe un ejercicio también de alterización de representación del otro de un modo diferencial de representar al otro o no es acaso que este concepto sigue jugando en pro de cierta cultura neoliberal que exotiza al otro eso es ciertamente un planteamiento que está ahí para discutir es inevitable decir algo sobre eso yo comparto plenamente la observación que hacía una de las en la exposición de esta idea del horizonte desarrollista a mi juicio me parece que sobre la universidad pesa este del complejo industrial pesa un cierto complejo ilustrado que más o menos yo traté de retratar que se fue formando ciertamente con carácter desarrollista a partir de los 60 y que vive hoy y me pregunto hoy en día cuáles son las relaciones que existen entre universidades e institutos técnicos y tecnológicos ¿no es acaso el instituto técnico y tecnológico el lugar exterior al claustro universitario? ¿con cuánto énfasis la sociedad promueve la formación técnica y tecnológica? ¿con cuánta qué prácticas existen en la sociedad para dignificar las profesiones técnicas y tecnológicas? ¿por qué en este país hablamos de hacer de los institutos universidades técnicas y no hacer los institutos? ¿en serio? ¿en grande? digamos todo lo que precisa esto ¿no es acaso hay un complejo ilustrado que retorna que se hace presente? y lo mismo pasa a veces con el diálogo de saberes ¿no es acaso que queremos hacer de los saberes interculturales ciencia? hacer que los saberes que tienen esa tradición convertirlos en ciencia para que así ingresen a tu currículum eso sería ahí sí es un ejercicio hegemónico netamente bueno sí por decir un achano de imponer los términos dentro de los cuales el otro tiene que debatir o sea la universidad está dispuesta a asumir la diferencia y claro la pregunta es ¿cómo se explica también que con tantas experiencias interculturales el sistema universitario tenga pocos visos intercultural interculturalidad hace un poco la pregunta que planteaba Luis ¿cómo se explica que en universidades con tradición intercultural la estructura como tal no sea intercultural o existe este ejercicio de pensarlo desde la interculturalidad y debatir el término y no dejar únicamente que cierto grupo lo debata oposición a estos temas quizá también es que hay otra presuposición que yo tengo es que sobre el discurso universitario prima una construcción que la denomino adultocéntrica en el sentido de es un discurso o un campo que genera minoridad que genera cierta exclusión de otro es decir genera una representación del otro como aquel que no sabe o no puede y tiene que ilustrarse y ser racional para poder dialogar como académico entonces pesa ese tipo de prácticas y justamente unido con esto es que pesa también sobre la universidad pareciera esto es un discurso bastante de UNESCO decir que sobre la universidad pesa todo el a veces se consigue así de que la universidad es la responsable de la transformación social ¿por qué otorgar todo el peso de una sociedad a una institución en particular? ¿somos capaces de exigir por ejemplo a otros actores empresas grupos organizaciones que producen conocimiento tengan también la tarea de difundir el conocimiento o declararles de ellos también la tarea de responsabilidad social o no es que acaso hay gente de la tesis de Fernando Tinajero de que lo que no se pudo hacer en las bases se asumió la universidad como el último bastión de lucha entonces yo pues planteo este tipo de preguntas como para justamente no 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 tener esta rara discusión sino para seguir alimentando el debate gracias muchísimas gracias a todos y vamos a concluir con Luis en adelante tratar de de sintetizar no voy a poder responder todas las preguntas que ustedes muy amablemente me plantearon pero sintetizarlo con un comentario me parece bien interesante ver el reto que implica para el sistema de educación superior imaginarse otros estados otros estados de situación otros estados donde por ejemplo uno salga del lugar cómodo de tener estas son las condiciones para que un conocimiento ingrese y me puedo imaginar si mis condiciones tienen algún problema eso daría la posibilidad de que varios conocimientos permíen de manera más intensa la estructura de la universidad los conocimientos de la universidad ahora tampoco creo que hay que tener esa idea romántica de que va a llegar un momento de un bonito mosaico con todos en la equivalencia de colores el poder está presente eso existe es una disputa sobre la cuestión y eso me lleva a la cuestión del buen vivir el buen vivir no creo que sea algo que está definido y estático ni para la cultura occidental ni para las culturas originarias y es esencializante creer eso la cultura occidental es móvil y las culturas originarias pero son actuales también son móviles y están mezcladas el hecho de sustancializar las culturas es un problema en el momento de aplicar las políticas públicas esto lo otro la cuestión de que relación existe entre la constitución y la ley y la cuestión de la relación entre cerrar una universidad intercultural y decir que la constitución es que el país es intercultural y plurinacional yo no me sorprendo de que las sociedades las institucionalidades tengan contradicciones lo raro sería que hay una lógica impoluta en nuestra vida social nosotros no somos algoritmos tenemos contradicciones y son nuestras contradicciones sociales las de las personas lo que creo que vale la pena y me parece que este evento ha servido mucho es reflexionar rigurosamente sobre cada uno de los temas y vuelvo a repetir dada la coyuntura es bien importante que nosotros seamos críticos con lo que nosotros hemos con lo que las personas hemos tenido la suerte de tener todo el auditorio para que nos escuche creo que no debemos llevarnos la finta de lo que la gente que tiene la posibilidad de hablar diga muchas gracias que nos escuche que nos escuche